Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. No lo jugué cuando salió. No lo jugué cuando salió porque no tenía ningún... o sea, no tenía tiempo. Luego lo he probado y me he dado cuenta de que el juego es la polla. El juego es la polla. El juego es la polla, de verdad. Encima es un superciudadano. Bueno, el lore. La historia que te dan un poco me parece la polla. Tiene un humor muy chulo. Por ejemplo, humor. Vamos a mirar cosas de humor. La supertienda. Podemos ver las calificaciones de la ropa. Muy realista y fácil de poner. Estoy encantado. El mío todavía tenía restos de sudor de los héroes dentro. Y abajo pone... El Ministerio de la Verdad de Supertierra elaboró todas estas valoraciones tras haber realizado un análisis que reflejase con la mayor exactitud posible las opiniones de los ciudadanos más fieles de la Supertierra. Es decir, que estas valoraciones no son reales. ¿Vale? O sea, todo es increíble. Todo es increíble. Es patriotismo forzado. Vídeos de... Es patriotismo forzado increíble. Es la polla. Es la polla. Y todo trata de que hay que salvar la Tierra. Pero que de verdad que el concepto está guapo. Quiero decir, mirar. Esto lo quiero explicar bien porque es que de verdad que me parece que los juegos... ¿Merece más la pena? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, la Orden Suprema. Eso hay que hacerlo. Pero tengo que matar 15 devastadores antes de 10 horas. Esas son las misiones secundarias. Ordenes Supremas. Representa los objetivos de la comunidad de Helldivers. Eso hay que hacerlo. O sea, lo de instalar el sistema... Esta misión que tengo ahí a la derecha de Orden Suprema la tengo que hacer. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Las misiones. Aquí están los Termínidos. ¿Sabéis lo que más me gusta de aquí? Porque esto entiendo que vendrá del Helldivers del 1. Entiendo. Pero se nota una inspiración. Se nota una inspiración de Warhammer 40.000. Te lo juro. Yo estoy jugando y me estoy imaginando Warhammer 40.000. Porque aquí tenemos... A los... Ay, ¿cómo se llaman? Los bichos. No me va a salir ahora. Sabéis que soy muy malo con los nombres. Os pido disculpas. He jugado mucho Warhammer. No te postureo tampoco. Mirad como follo. Juego a los Warhammer. Tiránidos. Gracias. Los Termínidos son los tiránidos. Y los Autómatas... Son los Necrones. Se disfruta. Sí, jugando solo también se disfruta. Los Autómatas son los Necrones, tío. O sea... Y a mí me gusta muchísimo Warhammer. Me encanta. Y claro, para cada sitio tienes que llevar una build. Porque yo aquí me vengo con un lanzallamas porque son bichos. Pero aquí si vengo con el lanzallamas... Me follan el culo. Y vienen los Iluminados que son como los Tau. No he visto nada de los Iluminados. No me he querido ver nada de la actualización. No me he querido ver nada. Sí, sí, sí. Va a haber una tercera facción que viene el 14. Viene el día 14. ¡Viva la Supertierra! O sea... Todo es americanada. Todo es locura. O sea... No estamos en la Tierra. Estamos en la Supertierra. ¿Vale? No es broma. O sea... Es la Supertierra. Yo soy un Superciudadano. En Estados Unidos de la Tierra. Sí, algo así. Es que es una locura. Me pillé la versión tocha. Entonces tengo esto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se supone que es eso? Pues porque para lanzar cosas especiales en el campo, tú le tienes que dar al control, sacas tu Pip-Boy y tienes que meter las flechitas para elegir lo que quieres que lancen. Está muy guapo, tío. Todo está muy guapo. O sea, todo el juego me parece muy guapo. Tienes que lanzar... Bueno, son las estratagemas que lanzas. Yo obviamente estoy ahorrando. Porque en un futuro lo que a mí me gustaría tener... Bueno, tengo que llegar a nivel 20. Pero yo quiero tener la mochila escudo. La mochila escudo me parece rotísima ahora mismo. Mochila generadora de escudos a nivel 20 y lo quiero. Pero me vendría bien tener algo contra los... Autómatas. No, lo digo muy en serio. Este juego está... O sea, yo no me lo esperaba así. El cañón automático. Pero yo... No hay un cañón... No hay un cañón como estos que yo llevo la mochila. ¿Alguien sabe? Porque me suena que sí. Hay un cañón de estos en el que no tengo que tener un compañero recargándome. Que yo puedo llevar la mochila. Es este. Porque este yo creo que para luchar contra los autómatas va bien. Sí, yo tengo esa mochila de dron con rayos láser. ¿Todo se puede usar solo? Sí. O sea, yo puedo recargarme a mí mismo. Vale. Vale, 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 vale. SRPaddy, muchísimas gracias. El Railgun mejor para los autómatas. En serio, la ametralladora normal. ¿Creéis que es mejor para los autómatas? Es que el cañón automático mete unas hostias gordas, ¿eh? Porque yo estaba usando un lanzapepos. Estaba usando un lanzagranadas. Tengo el rover perro guardián este con el láser, pero no lo... No, es que siento que contra los autómatas no va bien. Que esta mochila va bien contra los bichos. ¿Jugar solo a la recuperación? No, pero me meto en partida de gente random. Me meto en partida de gente random y me convierto en el capitán de esa partida. Riquito. De verdad que... Espérate, que me he liado. He desbloqueado... Han desbloqueado los robots para los que sean nivel 25. Ya, yo no... De verdad que tengo ganas de tenerlo, pero... Que elige los objetivos enemigos. Quiso retrasar los mechos atacando el planeta donde se fabrican. Y hasta que no lo liberaron, no se pudieron usar. Muy guapo. Efectivamente. No, no, no. Está guapísimo. Está guapísimo. O sea, todo tiene un desarrollo. Todo tiene un porqué. ¿Por qué van a meter ahora una nueva clase? Que lleva un mes el juego, que yo sepa. Es increíble. Está muy guapo. Me voy a comprar el cañón automático. La ametralladora la tengo. Me voy a comprar el cañón automático porque estoy yo con la manía de que quiero el cañón automático. Para luchar contra los... Bueno, tenemos una misión. Tenemos que conseguir 15 devastadores. Que esos son de los robots. ¿Este juego en solitario vale la pena? Pues ahora yo lo estoy jugando solo. Vamos a buscar alguna misión que haya por aquí alguien. Yo ni miro. Yo me meto en una misión. Y lo que pase lo voy a hacer bien. Porque soy muy bueno. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Larga vida al caos. Casino. O sea, he leído. Larga vida al caos. Y digo, bien. Este. Este sabe. Este viene a la batalla. Y me dice, casino online. A tomar por culo. Literal. Leo, larga vida al caos. Y digo, wow. Warhammer. Guapísimo. Y detrás pone, casino online. No. Este es mi pod. Mi pod es el de la izquierda del todo siempre. Hombre. Bueno. Eh. He conseguido un arma nueva. Tengo la escopeta de fuego. Pero no sé si contra estos vendrá bien la escopeta de fuego. Yo creo que no. Yo creo que contra estos va a ser una mierda la escopeta de fuego. Yo quería por acá. Sí, contra los termínidos. Contra los... Se lo dice a los bichos. Vale. Vamos a llevarnos. El cañón automático. Y el... No. Porque no me puedo llevar una mochila. No me puedo llevar una mochila. Pues yo que sé. Voy a tirar un bombardeo de... De precisión orbital. Y me voy a meter... Independencia. Solo puedo llevar tres cosas. Prueba completada. ¿Gente? ¿Por qué solo puedo llevar tres cosas? Ah. Esta misión solo puedo llevar tres cosas. Pues todavía voy a poner el mortero. Es por un efecto del planeta. No lo sabía. Es la primera vez que me pasa. La skill no tengo. No he desbloqueado ninguna todavía. Hostia. No me he cambiado el arma. Llevo la escopeta de fuego. Todo épiquísimo. No, es que es increíble. Te lo digo en serio. He empezado a jugarlo hace unos días. Todo es increíble. Todo es cine. Todo es increíble. Me encanta. Es increíble. Ya, las torretas hacen fuego, amigo. Lo sé, lo sé, lo sé. Allá vamos. De lo mejor de lo mejor. A ver. A tu nombre. Álzate por la libertad. La libertad requiere potencia de fuego. Pues llevo la escopeta de fuego. Que yo creo que contra esto va a ser un mierdón. Mi cañón y mi mochila. Allá vamos. ¿Puedo conseguir más munición? ¿Con este arma puedo conseguir munición del suelo? Facilitando ubicación. Noroeste. Y en medio. Sí. Vale, vale, vale. El fuego a los automates se la pela. Exacto. Exacto. Por eso le he cagado. Facilitando ubicación. Noroeste. Da igual. Voto. Noroeste. Vale. Se lo están flipando. Así que yo me lo voy a flipar también. Facilitando ubicación. Oeste. Esto es lo importante. La misión no hace falta hacerla así. Pero vienen a flipárselo. Y es increíble. El juego es increíble que hagan esto los jugadores. Estamos haciendo esta misión en modo sigilo. Están utilizando apoyo aéreo. Están utilizando apoyo aéreo. Pidiendo ataque orbital. Están utilizando ataque orbital. Están utilizando lágrimas. No me detienen. No me detienen. Oh. Vale. Han tirado humo Pero esta gente está loca Esta gente se lo está pasando Esta gente se lo está pasando bien Llevo una escopeta de fuego Es la primera vez que estoy usando este arma Corre Este arma es una mierda Voy a tener que ir todo el rato con la ametralladora Es exagerar Que flipa disparar con esto Compañeros A lo mejor si que podría jugar con alguno de vosotros Cuando vaya a hacer los logros Porque estaría guay hacerse los logros ¿Lo veis bien el juego? ¿Se ve bien? Vale, vale ¿Qué acabo de hacer? He disparado sin querer, creo Qué mierda de arma Qué mierda de arma para este mapa Uy Vale, vale Vale Que no, que no, que no le hace nada a la escopeta Yo no sé por qué me he traído una escopeta Pero los agarradar Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale Algar ¡Me encanta este arma! Recarga. ¡No jodas! ¡Mi vida por super tierra! ¡Recárgalo, recárgalo! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Estoy necesitando un ataque original! ¡Ah! ¡No jodas! ¡Estoy enviando un águila! ¡Es que no se ve nada porque estamos jugando de noche, gente! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Pero no, me tengo que cambiar de arma Aquí la escopeta no me sirve de nada No hace nada La escopeta no hace nada aquí, gente Pero lo que es, absolutamente cero Última recarga Eh, mi canchiquito, gracias por regalar las 5 suscripciones Que cojones, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad Vale, voy Ya voy Vale Que bien que hablen estos, tío Porque no todos los jugadores hablan Es que no veo nada en la noche, es acojonante No veo nada Eh, me han curado Yo también, a mí también me gustaría curar a alguien Al S1 le tengo que curar ¿Cómo curo a alguien yo? Porque eso me da un logro Se acerca si es Vale Me vendría bien el logro Es que obviamente cuando juego un juego mucho Me apetece completar los logros Pero hay logros jodidos de esto Ese me vio Me he llevado, he volto a avistar Señalizando mapa En 300 metros ¡Neve se te sigue! Recargando ¡Construido! ¡No! Me encanta ese arma Me encanta ese arma, tío No la había jugado antes Es la polla Bueno, a ver Para quien no entiende lo que está pasando Tenemos que ir por el mapa reventando todo Los puntos rojos son de donde spawnean los robots Y luego están los rombos esos de color El rombo de color naranja es el objetivo A por el que vamos, es el objetivo principal Pero si haces todos los objetivos del mapa Te dan más puntos de experiencia Y además por el mapa hay repartidas Como pequeños lugares en los que hay ¿Veis arriba unos materiales de color verde, azul? Pues si consigues esos materiales Puedes mejorar cosas de tu nave Que eso significa que a lo mejor Caes con más munición o cosas así Yo, Symbio Creo que deberíamos esperar para hacer eso Hasta que vamos a X-FIL Creo que deberíamos ir hacia el OBJ Y luego cerrar nuestra forma No sé nada de lo que ha dicho No sirve de nada la escopeta Para estos tíos Cada uno me cuesta un cargador entero ¿Veis por aquí? Estos sitios son construcciones Y vas consiguiendo cositas por las construcciones No he leído, mecan chiquitos No hacía falta que me pusieras Viste, de verdad, tío Te lo agradezco un montón Muchísimas gracias, de verdad La democracia y la super tierra Dice el consejo No vayas acreando a lo loco las patrullas Que no puedo con ellos, ¿eh? ¡Hostia! Súper exagerado Pero es que no tengo armas Es que no tengo armas, tío No tengo un arma principal Y no veo un pijo Tú, esto tira de puta madre Lo digo en serio O sea Es súper Cojonuda este arma No tengo ya steam bags Esto es, para mí Estoy en un Warhammer Peleando contra los necrones, tío La libertad ha prevalecido Así es La libertad ha prevalecido Voy a cargarme uno nuevo Voy a pillar los steaks aquí Yo es que los orbitales que tengo Me parecen una mierda Entre Terminator y Vietnam Es que en misión de noche Con lo mal que se ve Luego hay que buscar una misión de día Esos son muestras Esos son muestras Para luego mejorar la nave Hay que meter munición Hay munición de humo Es que no sé para qué sirve esto exactamente Esto por ejemplo no lo conozco No entiendo la dinámica del juego La super tierra está en peligro Solo los Helldivers pueden salvarlo Está siendo atacada Los planetas cercanos Le están atacando A la super tierra Están los Termínidos Que son unos bichos Que nos atacan por El este de la tierra Y luego están Los automatas Que son estos Que nos atacan por la izquierda Hay que Cumplir las misiones Que están en color naranja Por aquí Y la parte roja Son como spawners De ellos ¿Te cuento lo de los insectos? Si quieres What the fuck De todas maneras No sé mucho Es que no veo nada Sé que están ahí Porque veo los ojos rojos Le están disparando a mi compañero No me lo puedo creer Señalizando ubicación No No, no, no Ponto el Sting Dios, la noche Putas escopetas No, cargador vacío Y estoy recargando aquí en medio ¡Quita! Recarga Rápido Rápido Corre Con la etapa Vale Lo cambio Oye No había muerto todavía No está nada mal No había muerto todavía Coño Está de puta madre Voy a intentar recuperar mis cosas Pero está lleno de Automatas allí Es jodido No llevaba yo La pido otra vez Creo que ya puedo pedirla de nuevo Estoy solicitando un arma de apoyo Sí, ya está Bostado ¿Te refieres a que me están busteando? Pero si estoy peleando Cabrón O sea, no sé Lo que pasa es que yo llevo un arma grande No puedo estar Yo estoy matando todos los bichos que son gordos O intentando buscar los bichos gordos Y más cuando no me he traído un arma buena Me he traído la puta escopeta Se me ha olvidado cambiarme la escopeta Es como que me quiero especializar en matar a los bichos No lo vi Ahora sí que tengo que ir a recuperar mi mochila Que está allí Es que no le hace nada a mi escopeta Es que se están riendo de mí Como suelo Se están riendo de mí Claro, claro Vengo con la secundaria Si eso hago Si no tengo de otra Es que no tengo más remedio No veo Lo mío es que no se ve una mierda Joder Hijos de puta Recarga Cuando palma un compañero roba el arma El arma No es mala Debería ir a por un arma nueva Es que eso es uno de arcos Pero buah Pero bueno Puedo ir con este arma ¿Por qué no podría ir con este arma, gente? Le he dado click sin querer Y he disparado al suelo Mientras corría Vale, ya me porto bien, ¿vale? No puede ser ¿Yo qué hago con una escopeta? Es cierto, es cierto Es verdad, es verdad A-T-S-T Sí, sí, sí Hay A-T-S-T Por decirlo de alguna manera Pero de todas maneras En guard... Bueno, a ver Es un puto bípedo Quiero decir No es que sea un A-T Simplemente es que se parece Es verdad que se parece Pero sigue siendo un bípedo Yo qué sé No lo veo como que sea exactamente eso Vale ¿Cuánto me queda a mí? Llevo 12 de 15 Es que tengo que encontrar a esos bichos, tío Me caí ¡Sube! A chuparle a los grandes Yo voy a por los gordos Que los demás limpien Los de... Los... Los... Los pitufos, ¿no? Los iluminados llegan el día 14, ¿no? Pues mira Mañana jugamos A Elden Ring Y pasó mañana A lo mejor miramos La expansión de los iluminados ¿Por qué no? Su puta madre Au Enviando un águila Enviando un águila Llamen a Dios No, refuerzos Que nos matan a todos ¡Reforzando! ¡Hostia lo que he montado! Es que no puedo conseguir mi arma Hay que subir nivel Tengo que subir nivel Porque quiero tener acceso al escudo Por ejemplo A la mochila escudo Mientras no tenga la mochila escudo Me puedo poner este arma Policicando una bomba gel Enviando un águila ¿Dónde está su tecno, mago? La primera vez que me di cuenta De que daba igual que todos morirían Ya, yo también lo sabía O sea, yo también lo sé Pero... Pero no quiero que mueran todos También te digo Están pasando de mi puta cara ¿No tendríais a los superbichos Si me hubierais levantado? ¡Necesito el fin! ¡Reforzando! Ahora se están dando cuenta De lo que es tener A los bichos gordos Al lado Alguien cae un nuque A la mochila escudo Alguien cae un nuque Alguien cae un nuque ¿Dónde está el enemigo? Darme tiempo No puedo Me queda un minuto Para volver a tener el arma Una polla ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Largató al vacío! Es que a este Desde delante No le voy a hacer nada Pero del lado sí Anda, mira Vuestra rara actividad ¡Mitiendo un armamento avanzado! ¡Oh, Dios santo! ¡Reforzando! ¡Ya voy, ya voy! ¡Soliditud aprobada! ¡Se han lanzado ¡Ah! ¿De dónde me han atacado? ¡Enviando un águila! ¡Señalizando a mamá! ¡Sur! ¡Cien metros! ¡Solicitando apoyo aéreo! 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 ¡Oh, Dios! ¡A atacarle por la espalda! ¡Que es lo único que puedo hacer! ¡Oh, Dios mío! ¡Get him, boy! ¡Get him! ¡Extracción disponible! Creo que le he dado el silencio ¡Recargando! ¡No le consigo romper los brazos, tío! ¡A chuparla! ¡Recargando! ¡Eso es lo que mola, cargarse los gordos! ¡I'm making it back! ¡We're going! ¡We're going! ¡Let's do this big base over here, though! ¡Es un ataque orbital! ¡13 de 15, no me voy a hacer todos, tío! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitando refuerzos! ¡Vamos! 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 ¡Es que no sé lo que me están diciendo! ¡Es un bombazo! ¡Hombre, ya me lo imagino ya! ¡Ya me imagino que es una bomba gorda! Bueno, se vienen team kills, ¿vale? Se viene a matar a mis compañeros Ala, campo limpio S1, S1 Es que no le puedo stimear No me deja stimearle a él No puedo meterle curas ¿Lo has puesto tras un muro? Es que es un... Ahora me sale, un mortero Vamos a irnos de aquí Ah, vale, sí Estamos defendiendo ahora la zona de tracción Es que no sabía que le habían dado ya Vale, vale Tiene que tener la vida lanchada De acuerdo Voy a hacer con mi mortero se los apoyo ¿Para qué quiero llevar un arma normal si esto es Jesucristo? Bueno, para matar bichos normales, entiendo yo Abrazo no homosexual Solo heterosexual Entre dos Helldivers Megademócratas Tiempo estimado menos 10 segundos Acabas de tirar un tanque, ¿no? ¿No? Cuidado con dónde estáis Eso, eso, eso Un abrazo a cada uno antes de subir Eso, eso Muy bien hecho Extracción completada Pelicano 1 Unicando estrés Oye, me gusta mucho este grupo Nuestro estilo de vida está protegido Ah, vale Inmel Ok, ok, ok Sin abrazo no hay ascenso Habla con Serpy13 y Carola Pero ellos siguen jugando Yo no creo que ellos sigan jugando Gracias por ir al frente a pelear por nosotros No os preocupéis, gente Yo salvaré la super tierra Serpy en level 48 Yo lo he empezado hace poco Yo lo he empezado hace dos días Cámbiate el arma Sí, sí, sí Voy a cambiarla ya Claro, que ahora lo he jugado dos horas de ad Pues lo digo completamente en serio El juego me parece la repolla El juego me parece muy bueno de verdad Fuera de broma O sea, no lo jugué cuando salió Porque obviamente yo ni tuve ad ni nada Y estaría ocupado con algo Sé que estaba ocupado con algo Y por eso dije, ya lo probaré Siempre estoy ocupado con alguna cosa Ahora lo he probado Y me parece la polla Vale, es que yo llevaba esta escopeta Me voy a poner la liberador explosivo Creo yo Que es la que estaba usando antes Liberador explosivo, sí Que está guapa A mí me gusta A mí me gusta No será la mejor, pero vamos Ponte la primera de las mejores con los bots Pero esta también me gusta a mí O sea, la que me acabo de poner me gusta Seguimos, seguimos con la misión Vamos allá Pero no, no cojáis mi No, eso es la mía Eso es la mía Órbita sincronizada ¿A qué? ¿Qué tal aquí? Vale Nos hemos cambiado el arma, ¿no? ¿Y dónde? Ay, mierda Y no me podría cambiar el arma aquí Vale, nos ponemos El cañón automático Ataque de precisión orbital Me tengo que pillar otro precisión orbital Y me tengo que pillar algo de esto, tío R y te sale el equipo Es verdad Llevo la ametralladora que quiero Sí, sí, sí Estoy bien Vale Listo Todos tienen este láser, tío Todos tienen este láser El mortero saca más vida de las que salva Tienes razón ¿No es la escopeta? No, 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 no La he cambiado, la he cambiado No llevo la escopeta No llevo la escopeta La escopeta tiene como... Ah, no es la escopeta Solo puedes tirarlo tres veces No lo sabía ¿Este juego tiene fuego, amigos? Sí Pero Si alguien Hace fuego Esto pasó hace poco Hay un vídeo De un tío Un tío subió un vídeo Ay, no he movido la cámara Al final lo se ve todo, sí Hay un vídeo de un tío Que mata a sus compañeros Antes de subir a la nave Para extraer, ¿vale? Pues la comunidad Lo ha llamado traidor Y lo está buscando O sea, si entra en una partida Y han puesto carteles de él Y todo es muy democrático Es todo... Viva la super tierra, ¿sabes? ¡Es la escopeta! Y me lo habías dicho Y no me la he cambiado Soy idiota otra vez No Bueno, no pasa nada Hostia, ¿por qué? ¿Amigos? Ayuda Oh, Dios Necesito mi arma, ¿eh? Oh, Dios mío Necesito mi arma Necesito esconderme Y pillar mi arma Lo peor es que me lo ha dicho Y yo... No, no, no ¿Qué va? No, no, no ¿Qué va? La madre que me parió Que no viene Que no viene mi arma Pero me lo puedo cargar igualmente Le voy a pasar por debajo de las patas No se puede pasar por debajo de las patas Ya estoy equipado y listo Pero es que estoy... Pero por cierto, del rato Lo he reventado, ¿no? Sí Está muerto No os preocupéis Pues nada Estoy al alcance de la artillería enemiga Todo el rato Un poco chustas las hitboxes ¿En serio? ¡Sí! Vale Gracias por el aviso Gracias por el aviso Dios mío Como me vuelvas a decir que estoy al alcance de la artillería enemiga Te juro por Dios que te mato Es un mapa pequeño No tiene que tener mucho tiempo para hacerse No lo he reventado Qué pena No puedo disparar a las ventanitas Ah Tomar por culo Noh, dame un segundo Sí, eso es Un segundito No, no puedo disparar tan cerca Ahora sí No puedo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este arma? Este arma es muy rara Ah Recarga Rápido No Corre Chuparla ¿Qué arma más rara? No sé por qué dispara tan raro ¿Por qué todo el mundo vuela? Incluido yo Ayuda por favor ¿Por qué dispara de tres en tres? No me gusta Pero tío ¿No paro de caerme? Corre Coño Porque prefiere apuntar así Puedes proceder Con la extracción ¿Brothers? Call that Enviando a un águila Vale A chuparla No Corre 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 coño Corre coño Es que no veo Es que no veo Es que no veo Es que no veo Mantén la R Pero la R ¿Para qué? O sea Mantén la R Pero yo Mantén la R ¿Para qué? Para lo de los tres tiros Ah Ese arma es peor que la escopeta Yo creo que sí Yo creo que sí Lo creo de verdad Voy a ir a por mis cosas Me da tiempo Creo Ponte un steam Y corre La puta madre No me da tiempo Vámonos No me da tiempo Ni de coño Mochila con cañón automático Venga vamos Que te apoyo Llevo yo la mochila Para ir recargando La alpana Exactamente Yo me voy Con mi arma gorda Pues no voy a extraer yo Fíjate por dónde No voy a extraer yo No voy a extraer Bueno sí Sí voy a extraer Venga vamos Hostia Pero yo creo que Lo habrán visto Los cabrones Que ha pasado delante mía Justo tío Pero esto que es Ha ido a pasar En el momento Preciso Delante mía Tu 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 De verdad Es que Hasta la música Es cojonuda Ese tu 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 Me parece brutal Me parece brutal Si no fuera porque Tenía un escudo Morir los dos Los se los se los Es muy bueno El juego lo digo En serio Me parece muy bueno Estoy jugando en extremo Bueno me están Carrileando en extremo Vamos a decir Nos falta una misión Todavía Te cuidan Como de un niño pequeño Eh Estoy rompiendo Vale no no Sí sí Ahora 100% La vamos a cambiar Pero Eh Estoy matando A los robots Grandes Si yo al juego Solo le saco un defecto Y es por lo que Hice refund ¿Por qué? Pregunto Es que no lo sé O sea Que yo Yo escucho Bien Lo hemos hecho ya Perfecto Voy a cambiarme ya La puta escopeta Vamos a ver Quiero esto Ahora Ya está puesto Tiene el puntito Liberador explosivo Perfecto Del N-Project No me fío un pelo Bueno Eso ya es cuestión Exactamente Como dices Ya es cuestión de fiarse No entiendo La edad de equipar La tienes seguro La tienes seguro La tienes seguro Este es el perro guardián Con ametralladora Pero es que si voy a llevar El cañón S Si voy a llevar el cañón S No quiero llevar otra cosa Y módulo de nave Me podría mejorar ya algo Reduce el tiempo de recuperación De la estratagema Arma de apoyo Esto me caería antes El cañonazo Esto haría que me cayera Antes el cañonazo Es mejor la ametralladora A mí me gusta más Lo mío A mí me gusta más El mío O sea Me gusta pegar Un reventonazo No sé O sea Pero ¿Os referís a esto? Es que no lo sé No sé a lo que referís Tienes en vez de la pistola Una mini-UCI Eso Me suena que sí Exactamente Equipar La redentora Sí A ver Tendría que aplicar puntos Aquí Obviamente tengo las dos cosas Yo lo que pasa es que ahorré 60 para tirarle a esto Pero tendría que pillar Del pase de batalla normal Bueno Pases de batalla Son pases de batalla Pero que se quedan para siempre Creo O algo así Escuche Tengo hasta 11 medallas más Pues me voy a pillar Los trajes Los voy a pillar La capa Y dos medallas más El casco A chuparla Y ya tengo Lo siguiente Que podría desbloquear Luego eso Que no sé lo que es Estamos ya de misión Soy el novato Soy el novato Totalmente Ya he jugado una de dificultad 9 Saucon Me metí en la partida De un amigo No Otra vez no Esto pasa a veces Y se pierde ¿Por qué he perdido La conexión? No me jodas Era un buen equipo Me estaba molando Y encima Estábamos haciendo Una misión completa ¿Por qué pasa esto? Se ha caído A todo el mundo No Esto está pasando Mucho últimamente Ayer me Ayer Ayer me pasó Tío Vale Una cosa Pero esto también Bueno a ver Me habría gustado seguir Pero esto está bien Para una cosa Hay que hacer La orden suprema Vamos a ir A por los termínidos Vamos a ir A por los de fuego Bueno a por los de fuego Cuando digo los de fuego Me refiero a que Voy a tirarle fuego yo Parece que han empiezan Los servidores Pero Ahora volverán ¿No? No Ahora no vas a ir Por nada Porque no te dejas jugar Ya 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 Se ha caído el juego entero Pero faltará poquito Ahora Ayer también se cayó Varias veces Y volvía Al nada de tiempo Fue la orden 66 Me jodieron Ah bueno Una cosa Llevo este traje Bueno lo de los trajes Es que claro No puedo explicarlo Porque no puedo enseñarlo Este traje Lo pillé aquí En En donde Las adquisiciones En la super tienda Lo pillé aquí ¿Por qué lo pillé? Bueno me metí 10 pavillos ¿Por qué? Es un traje Super ligero O sea Me permite correr Y yo creo Que correr es mejor Si se pueden ver Los trajes Todos no Si mira Si yo le doy Aquí no me deja Mira Armería No se puede establecer Una corrección de red Son los peores Pues yo tengo entendido Que no Yo tengo entendido Que los de más velocidad Son los mejores Pero este no es El que más velocidad Tiene en el juego No es pay to win Le do El que más velocidad Tiene en el juego Es uno que está En el pase gratuito Ese es muy bueno Si 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 lo sé Lo sé Si no lo decía Porque te haya leído A ti Es que alguien ha dicho Alguien ha leído Que son los peores Pero yo creo Que estos son los mejores Los de moverse Los de movilidad Claro depende Del gusto de cada uno A mi me encantaría Ir full tanque ¿Sabes? Vale bueno Salgo del juego Y entro Y seguimos gente Seguimos por la libertad Me encanta Me encanta tío Correr es mejor Con los bichos Con los robots Ya depende Bueno pues ahora Vamos a ir a por los terminidos Porque los terminidos O sea tengo que ir ahora Por los terminidos Porque la misión De 50 puntos Para el pase Es con terminidos Pero si Me gustaría mucho Un Juggernaut Es que ya Gracias de verdad Por la raid Bienvenido Te lo agradezco un montón Muy buenas a todos Estamos jugando El juego más patriota No se puede establecer Conexión de red Se acaba de caer Se acaba de caer Ahora mismo El juego se ha caído No sé por qué Pero simplemente No hemos caído sin nada Así que voy a poner El zapato Mientras viene ¿Vale? El zapato Es una canción Os va a gustar mucho No preguntéis No es el juego Es Steam Yo he vuelto a entrar Vale Voy a reconectar Steam A lo mejor Cierro y abro Steam Me pone sin conexión Steam Es cierto Hostia Se ha caído Steam Qué fuerte No, no, no No me voy No me voy Si es que se me ha caído Yo estoy en partida Si me alegro Carlos Pero me ponía Que Steam Estaba offline Entonces tengo que Volver a poner Carlos Obviamente Ya sé Si yo te creo Que estás en partida Pero yo no Porque no me va El zapato El zapato El zapato No me carga Steam Estamos hablando De la mejor canción Estamos hablando De la mejor canción De la vida Yugio dice Hola Silly ¿Cómo andas? Yo sufriendo Con los precios De Steam En Argentina Que están en dólares Pero me pude Comprar una ganga Toda la saga Red Alert Por 10 dólares Nada Espera Una ganga Toda la saga Red Alert Oh que bien De puta madre Es que me has dicho Bueno pues jugamos Un balatro Creo que no me entiendes Creo Creo que no estás Entendiendo la situación Creo que no Creo que no Pilláis el tema ¿Vale? O sea No pilláis mi problema Que no me va Steam tío Que no va Steam Finalizar tarea ¿Hay alguna ¿Hay algún proceso Que se esté quedando De Steam? S Stream Stream Pero no Steam no Steam no tiene Ningún proceso Voy a intentar Volver a abrirlo Yo que sé Sí, sí, sí Lo estoy reiniciando Abriendo Steam Iniciando sesión Dime No No, no son los Studio 4 A ver como son Están guapos Es que me dice Que hay un problema De conexión Gente No se me conecta Steam No lo digo de broma O sea No es como No, estos son de Razer Estos son de Razer Se escuchan de puta madre Los de Razer Normalmente se escuchan bien No carga Steam ¿Verdad? No es cosa mía Bueno Señores No os preocupéis Tengo una idea Puedo jugar a algo Si encuentro el launcher No me acuerdo Ni dónde está El launcher ¿Usted cómo es el launcher Del Star Wars Galaxies? Es que lo único que puedo Lo único que puedo abrir Es eso Porque es el único juego Que tengo que no sea de Steam Es martes a las 12 Es la actualización Que suelen hacer Cada semana En media hora Vuelve Voy a tener que jugar A Star Wars Galaxies Mientras Es que creo que no puedo Hacer otra cosa SWG SW Aquí está Lo tengo Pues nada gente Mientras se reinicia Steam Reinicia Steam Pero si ya lo he hecho Si ya lo he hecho Entrar en modo desconectado Bueno vale No hace falta que juguemos Al Star Wars Os iba a decir Oye Cuando vaya Steam Me lo decís Pero es que vais a estar Diciéndome Cada dos minutos A mí me va Entonces Mejor no No os preocupéis Sabéis Sabéis que yo puedo Hacer de todo Entra de modo desconectado Y vamos a jugar Mientras No puedo entrar En los servidores Chicos Si ponen Si conectan Su juego Pueden conseguir Nos has ayudado A vender Un nuevo jugador Ha comprado Kukoro Puedes ver Estos referidos Y recompensas En el perfil Código de creador Código de creador 7 referidos Si me ponéis De referido En el juego De Kukoro Conseguís La skin De Silithur Y no me digáis Que no es La skin De Silithur Es literalmente La skin De Silithur El flequillito El bigotito Tenéis mi skin Tenéis mi skin No es broma Pero no me acuerdo Cómo se pone En el En el Referidos Silithur Literalmente Habría que hablar A lo mejor Si se nos ocurre Alguna cosa Con estos pocos píxeles De hacer una skin Es el mismo Silithur De la guerra De Reddit Es ese mismo Es ese mismo Es ese Aparte Este juego Es de un dev Español Efectivamente No es caro Es apoyando A developers Españoles Hispanos Bueno Él es español ¿Verdad? Uy Entrenar No Entrenar No Le he dado a entrenar Sin querer Cuantísima cantidad De píxeles Este juego De que va A lo mejor Hay alguien Que no sabe De que va El juego Mientras estoy Intentando cargar Steam Ala A chuparla Darle A Exclamación Kukoro Para jugar Viene con todo Vale Bien Lo que va a pasar aquí Para quien no entienda Lo que va a ocurrir En el juego Voy a poner Ahí está Aquí arriba Va a salir Un color Y vosotros En el chat Vais a tener Que escribir En que posición Está el mismo Color Que sale En una pantalla Aquí arriba Es un juego En el que jugáis Vosotros Si lo jugáis Sin tener el juego Ganáis Y ya Pero si lo jugáis Con el juego Comprado Ganáis experiencia Y skin Si podéis poneros La skin Que os dé la gana De eso va el juego Básicamente Ir consiguiendo skins Y todo eso No vale Soy daltónico Esa no es culpa mía Habrá que Homers una polla Mientras tanto Chicos Oye Os lo digo Completamente en serio Os agradezco mucho Estos días O sea Yo llevo ya Como un mes Un mes Y algo Estoy super contento Tío Estoy super contento Porque sois muchísimos En el canal Apoyáis un montón Apoyáis un montón Os lo agradezco un montón O sea Somos un montón De peña En el canal Hay para daltónicos Hay para daltónicos No Los daltónicos Que se jodan Me caen bien todos Menos los daltónicos Y los mexicanos Era Creo que escuché Exactamente Exactamente Los daltónicos No quiero daltónicos Aquí Los mexicanos No sé yo Y Alguien más Y los franceses Los franceses Jodido Nebri Muchísimas gracias Por el Prime Soy daltónico Pero a ver Hay modo daltónico Habéis dicho ¿Dónde está el modo daltónico? Accesibilidad Desactivar colores Conflictivos Pero yo le doy Accesibilidad Y ya está ¿No? No hace falta Que haga nada más Gente Empieza ya Este color Y esto se puede jugar Solo Pero no tiene Tanto sentido Este color Tenéis que escribir En el chat De exclamación Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Sabéis? Y elegir En qué línea Está el color Gracias Seris Seris es el bot 453 Así es Todo el día Todo el día muy bien Archie Espero que te lo hayas Pasado bien Tú también En tu día A chuparla ¿Hay alguien de verdad Que ha puesto el 11 Y que de verdad Que este color Lo vea como el 11? Yo es que eso Es lo que siempre me pregunto Siempre me lo pregunto Tío Este color Este color Por ejemplo Artix 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 Sus ojos ven Este color Como este color Artix Perdón ¿O será gente Que se cree Que si no tienes Comprado el juego Puedes cambiarte Y modificar la respuesta? Si tienes Comprado el juego Tienes Ventajas Como por ejemplo Modificar tu respuesta Cosa que Artix Artix No ha podido hacer Va con delay Pero da igual Que vaya con delay El color No va con delay Cabrón El color Va con delay Artix No pasa nada Artix He ha puesto Un emoto De una pistolita Nisproya Ha puesto Un emoto De una pistolita Me resigno A morir Me resigno A morir A chuparla Los que tienen El juego Comprado Pueden poner emotes Esas son las cositas Que se pueden poner emotes Se pueden poner De todo O sea El juego es barato Pero claro Esto es para jugarlo Esto es para jugarlo En canales de en directo Y todo eso Uff Muchos se la han jugado Ahora ya no Perdona tres casillas Ahora solo perdona una Eh Ya está conectado Bueno pues esta partida Y nos vamos a la super tierra Creo que si No Nos vamos a defender La super tierra Ahora después Allá van A chuparla Queda una todavía Queda una prueba Para invisible Renocachudo Nexonclan Y Wardfield Este color ¿Cuál es este color? ¿Quién se la juega? La madre que lo parió Al renocachudo Este Como sabe que puede Modificar su respuesta Yo voy a decir ahora Donde me habría puesto yo Yo ahora lo digo Yo me habría puesto Donde están ellos dos Comieron pija Todos Empate técnico Otra Pero gente Pero y la super tierra Pero y la super tierra Que le den a la super tierra ¿Cómo? Si no llega a 200 jugadores No jugamos la siguiente Venga A ver cuántas ganas tenéis Si llega a 200 jugadores Le doy a jugar Si no No A ver cuántas ganas tenéis A ver cuántas ganas tenéis De jugarlo Antes hay 150 A ver cuántas ganas tenéis De jugarlo Hay uno que se llama Gatito Y tiene Una amalgama de píxeles Que a lo mejor Pueden ser un gatito 144 No llega a 200 Ni aunque queráis Yo veo un tiburón Yo veo un sushi Mira está saltando Gatito Para que lo veamos Yo veo como un sushi Gente Gente 192 No sé No sé En cuanto llegue a 200 Le doy Pero es que sois tan hijos de puta Que se quedarían en 199 Es que sois tan hijos de puta Que se quedarían Adentro Se acabó Venga A ver qué hacéis Pero por qué Por qué Por qué Por qué se va al 20 Y por qué Gatito y Omega Minion Tienen una cosa rara ¿Qué es eso? ¿Qué es? Han puesto 6 La gente que le ha dado Al 16 Es que se ha confundido Y ya no se puede mover O sea Van a morir O de verdad Ah no Es que hay gente Que de verdad Cree que este es el color Gracias Nagi Muchísimas gracias Se pueden mover Sí o sí Modificar respuestas Solamente para los que Tienen comprado el Kukoro En principio A ver Renocachudo Para hacerse el chulo Y ahora volverá Ojalá que no le dé tiempo Ojalá que ganara Solo quiera Seth Pero lo tiene muy jodido Hay veces que te deja moverte A chuparla Uff Lo ha hecho a posta El hijo de puta Habéis visto que ha hecho De aquí para acá Timeando Hijo de puta O sea Vaya friki de mierda ¿Cómo se puede ser friki del Kukoro? ¿Cómo se puede ser friki del Kukoro? Actually Exactamente Actually Así es Así es Así es Así es ¿Viste los decks de Commander de Fallout? ¿Qué te parecen? Sí Algo los he visto Los tengo los cuatro Aquí a la derecha Y al principio de este directo Nos hemos puesto a abrir Un montón de sobres Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Una polla Una polla Joder Quiero ser A mamar pinga ¿Qué pasa, Renogachudo? ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Qué te ha pasado ahora, eh? ¿Qué te ha pasado, eh? Actually ¿Qué te ha pasado? Última ronda No, no, sí Ya lo sé Que son Que son Son ligeramente diferentes Aquí también, en teoría Madre No queda ninguno de pago Para que veáis Que el juego no es Pay to win Pero queda Morderkiner Puede que se muera Ah, no, sí queda Exploit Con mi skin y todo Si va con mi skin Exploit Exploit lleva mi skin Ojo A chuparla a todos Han ganado Pincho Layuki Layuki Pincho Layuki ¿Son estos los que han ganado? Sí, sí, no, son estos Son estos Son estos Basque Layuki Sauco Pincho Y Eric Ahí está Bastantes Hombre, de 200 personas Han ganado 5 Y me han dado una skin Y me han dado una skin a mí Que esta skin os saldría a vosotros En teoría Guerrilla soldier Ok Gente ¿No ves una run de XCOM seleccionando soldados así? Se puede hacer Pero no voy a hacer otra run de XCOM Que ya lo dije Eh... Democracia No, 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 no Gente Democracia No puedo, no puedo Tengo que democratizar el mundo Tengo que democratizar la supertierra Es el tú, 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 tú Ya está Vamos a ver el vídeo Quiero que veáis el vídeo de la supertierra Supertierra Nuestro hogar Prosperidad Libertad Democracia El rollo de este juego es la polla Y a chuparla Este juego es increíble No te suena Escenas como esta se repiten por toda la galaxia ahora mismo Tú podrías ser el siguiente Así es A no ser que tomes la decisión más importante de tu vida Demuéstrate que tienes la fortaleza y el valor de ser libre Únete A los Helldivers Forma parte de la vida que mantiene la paz Descubre formas de vida exóticas Me recuerda al humor de Fallout, tío Sé que no tiene nada que ver porque no tiene nada que ver con Fallout Pero me recuerda al humor de Fallout Es muy rollo en clave No sé Me recuerda al rollo en clave, tío Sé Un Helldiver Es Starship Troopers Vale, es Starship Troopers Es rollo patriota paródico, exacto Ese humor me gusta mucho Y me recuerda al enclave Un poquito Es un humor que me gusta Señores Hay que ir A por los terminidos También lo que me mola es Me voy a poner la escopeta de fuego Lo que también me mola es justo eso Que encima del juego Me recuerda mucho A Warhammer 40.000 Por este lado nos están atacando Los Automatas Que son Los Los Si lo he dicho antes el nombre, tío De verdad yo tengo un problema con lo de los nombres Los Necrones Estos son los Necrones Y los terminidos son Los Tiranidos Tiranidos, gracias Tenemos que hacer una misión en cada sitio Instala el sistema de control de Terminidos En los planetas Barrera Tengo que hacerlo Pues vamos a empezar por este Las torres de Termicida De este planeta Están a la espera De que las actives Pero y como Y como activo La torre de Termicida ¿Puedo ir a cualquier misión A activar la torre de Termicida? Coordinadas del destructor Aliado Recibidas Es esta misión, ¿no? O sea Una que tiene una antena Yo creo que sí Yo creo que es eso Bueno, aquí se buguea un poco Porque llegamos todos a la vez Órbita sincronizada Bienvenido a bordo, Gentaiber Me acaban de echar Las misiones son globales Lo sé, lo sé, lo sé Pero la misión La misión de la Orden Suprema Yo tengo que activar las cuatro cosas Para que me den los 50 puntos Que yo Que sepa Que yo sepa, claro Es que quiero hacer misión en Quiero hacer misión contra bichos Porque quiero probar el fuego Puedo jugar contigo Por ahora estoy jugando solo Es que si no Ya hablaremos En algún momento jugaremos Con el chat Entre todos Tenemos seis días Para hacer esa misión ¿En serio? Coordenadas del destructor Aliado Recibidas ¿Pero nunca llego con un compañero? Ah, vale Ya estoy Creo Helldivers a las cápsulas G Repito Helldivers a las cápsulas G Ya voy, ya voy Esta es mi cápsula Todas las misiones En esos planetas Son las mismas Las medallas te las dan Cuando entre todos los jugadores Se compleje Voy a mirarlo Espérate No puedo mirarlo ahora mismo Vale Activa la torre de termicida ¿Aquí? Vale Yo que sé Lo voy a mirar ahora Para este sitio me pongo Lanzallamas Esto Esto y esto Ya chupadla El arma me he puesto La escopeta de fuego ¿No? Sí Estoy listo No tengo yo mierda de esta Está guapísima esta misión La tengo que ver No la he probado La escopeta la tiene equipada Sí, sí, sí La música es épica Todo es épico Es increíble Me encanta el juego Tío El fuego amigo No es tu amigo ¿Por qué no caemos? Estamos muy lejos Del planeta ¿No? Vale Darme un segundo Ativa la torre de termicida Voy a mirar Allá vamos gente Ahora soy el lanzallamas Uff Que va ¿Es verdad que olvidar ¿Dónde? Hostia puta Es que no sé lo que tengo que hacer en esta misión Carga los silos de la batería ¿De qué batería? De aquí Vale Activa el silo de batería Uno ¿Qué es esto? No sé lo que tengo que hacer Sí, soy de las salamandras Exactamente ¿Qué cojones tengo que hacer? Yo estoy siguiendo a este Pero no tengo ni idea de qué tenemos que hacer Vale Ah, vale Los silos se ven ahí ¿No? Vale, vale Lo veo Lo veo Vale, vale Yo estaba siguiéndolo Por si él sabía hacerlo Pero vamos Que ya más o menos En el mapa he visto Entiendo que tendré que ir A las torres Que se ven ahí Teníamos que haber ido todos juntos ¿Veis? Me habéis confundido a mí ¿No? ¿No? ¡No acatamos vacío! Críticamente inestable ¿Pero cómo que críticamente inestable? ¿Pero qué? Vale La escopeta no me gusta tanto, ¿eh? Me la esperaba mejor Me ha gustado más la ametralladora explosiva Que alguien le vea el botón No, yo ya lo he entendido Pero eso, si no lo entienden ellos ¿Qué hago, gente? Críticamente inestable ¿Pero cómo que críticamente inestable? No lo puedo creer ¡Reforzando! ¡Nargador vacío! ¡Oh, Dios! ¡Mi brazo! ¡Uf! ¡Muerto! No me lo puedo creer ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¿Ayuda? ¿Ayuda? No estoy acostumbrado a pelear contra esos Pero para nada, o sea, para absolutamente nada ¿Cómo se mata esa gente? Vale No han quedado nada de mis armas, ¿verdad? Porque han atravesado el suelo y ha sido todo increíble Entiendo, vale Joder ¡Pitiendo centinela! ¡Policitando un centinela! Algo lo quemará, ¿no? ¡Hola! Es que a estos tíos solamente los puedo matar si tengo... O sea, yo creo que es con... Hola No, no, claro Es orbitales, exactamente Pero es que yo los orbitales que tengo son una mierda No, no abandonen el host No hay internet Steam es lo que se ha caído A mí me pone que está bien Steam ¿Veis? Ya ha vuelto Vale Los Helldivers luchan por la libertad Vamos a hacer una cosa antes Decidamos dónde unirnos a la lucha ¿Qué arma? Te doy la bienvenida a bordo ¿Qué arma es la que me viene a mí bien? Para... Para reventar a... A esos gigantes Porque tengo... Cosas contra todos Excepto contra esos gigantes Es que yo creo que el mejor es que me espere al nivel 15 A conseguir el láser orbital Y no que gaste el dinero ahora Por eso no he gastado Claro, el láser orbital sí, ¿verdad? Pues ya lo sé yo, Ponders Ya lo sé yo, Ponders Ya lo sé yo Y por eso lo digo ¿Para qué me voy a gastar? ¿Para qué me voy a gastar dinero en algo que no voy a usar Si lo que voy a usar es el láser orbital? Águila de 500 La de nivel 15 Riel orbital es un tiro y muere ¿Cuál es el riel orbital? No tiene por qué ser un tiro y muere Ya, pero necesito algo Gente Me espero al nivel 15 Y cuando tenga el nivel 15 Tendré el láser orbital Y cuando aparezcan esos bichos Les tiro un láser orbital Solo puedo tirarlo tres veces Pero cuando aparezcan esos bichos Le tiras un láser orbital, ¿no? ¿Por qué nadie usa el Tesla? Yo estoy esperando a tener el cañón de riel Yo estoy esperando a desbloquear esto a nivel 20 Yo voy a llevar un cañón de riel Yo voy a llevar un cañón de riel Seguro Voy a llevar cañón de riel Ya no llevaré lanzallamas ¿Por qué? Pues no lo sé A ver, el lanzallamas también me viene bien Pero es que el cañón de riel revienta Y me pongo de mochila el escudo En cuanto lo tenga Pero es que es todo lo mismo Mochila generada de escudo Nivel 20 Tengo que esperarme todos a nivel 20 Sonrisas y lágrimas el riel Me parece perfecto ¿Lanzallamas mejor que riel? Yo diría que no Pero bueno, las dos bullies me valen Me valen las dos El cañón de riel lo quiero Y el lanzallamas lo quiero Entonces, según vea El cañón de riel también me valdrá Contra estos hijos de puta Entiendo yo Entiendo yo que contra los mecánicos me valdrá No lo sé Entiendo que sí Sería llevar esos dos El láser orbital Y de cuarto Que llevaría yo de cuarto O sea, el lanzallamas No, o sea Cañón de riel Láser orbital El escudo Y algo más Porque hay una cuarta cosa En misiones 8-9 cañón de riel no sirve En misiones 8-9 no sirve casi nada Estoy viendo gente haciéndose las misiones de nivel 8-9 Con los cambios que han ido haciendo en el juego Y ya está Y a chuparla ¿Has probado el jetpack? Sí, pero me ocupa el hueco de la mochila generadora de escudos Si a mí el jetpack me gusta El escudo ya no ayuda a nada No es cierto El escudo ayuda El escudo ayuda y se sigue usando Más para las builds de correr Como lo que llevo yo Que a mí es lo que me gusta El dron láser es mucho más útil Sí, también mata a tus compañeros El hijo de puta El escudo es de lo mejor del juego No sé si me ha gustado Por ahora ahorro Y ya luego iré desbloqueando Cambia la escopeta Ahora veré Sí, sí, sí El jetpack está guapo Iniciando propulsores orbitales Lanza llamas Esto Lo que sé Me pongo un láser de precisión orbital Y me pongo el mortero Órbita sincronizada Tu, 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 tu La historia recordará tus acciones de hoy ¡Britas de túnel de bichos! Vale Son frecuentes las caídas A mí me ha pasado ayer y hoy, la verdad ¡Venid aquí! ¡Britas de túnel de bichos! Destructor aliado Uniéndose al escuador Desplegando Helldiver En zona de combate ¡Prueba la democanatia! Me gusta la democracia Acabo de democratizar muchísimo, eh Como mola la democracia Vale, vamos Vale, este silo lo tenemos ya Entonces hay que ir a por el siguiente Hostia, nada que ver Y creo que está en la misma dificultad O sea, yo creo que estoy entrando en la misma dificultad A lo mejor es que me pone dificultad Según lo que tenga cada persona en su partida Yo que sé Pensaba que éramos comunistas aquí ¿Comunismo? Por la super tierra ¿Cómo miro en qué dificultad estamos ahora mismo? Arriba a la izquierda No lo sé La torre Tesla me ha matado Tócate la polla No había visto yo la torre Tesla esa nunca Tengo que recuperar mi cosa Cochinita Solicitando refuerzos ¿Y cuándo acaba eso? ¿Te quieres ir a chuparla ya? ¡Hijoputa! Me falta mi mochila Me falta mi mochila Pecho en tierra Pecho en tierra para que no te pegue el Tesla Vale, vale No, yo creo que me daba igual Uh... ¿Qué tanto recomiendan comprar el juego? Yo me lo estoy pasando muy bien A mí me ha estado gustando mucho Ve al lugar de extracción De no sé qué Siendo que tendría que ir al centro Ve al lugar de extracción Y inicia... Ah, no, si es allá abajo La extracción Esto no está... Ahora después veremos en qué dificultad está Porque no lo sé Porque no ha salido ya No ha sido como antes que salía en gigante Y salía hasta mi padre pegándome Sale a mi padre con un cinturón Mi madre con una chanque O sea, no tiene nada que ver Con esta partida Arriba dificultad 1 La más fácil Vaya putísima mierda Esto no me renta Es que ni es emocionante Claro, exactamente No está pasando nada No, pero... Y hay gente que se muere, eh Cuidado Y hay gente que se muere Mi láser se lo hace solo Mi láser se hace la misión solo Tú moriste Yo he muerto por un... Yo he muerto por una torre Yo he muerto por una torre No me sirve Estoy en modo periodista, exactamente Yo he muerto por un compañero No es lo mismo Entienden lo que sería en los compas De la otra partida En la otra partida Yo estaba ayudando Con un arma pesada Para destruir a los grandes Yo siempre me suelo Intentar centrar en eso En el arma pesada Para destruir a los tochos Pero claro Eso me evita Eso hace que no pueda pegar bien A los pequeños Estoy con Rando Estoy con Rando Y no me vamos a jugar Con el chat Porque vendrá Alguien del chat Nivel 50 A enseñarme que tiene Todas las cosas del juego Y a carrilearme Prefiero Prefiero random Prefiero que sea alguien random Vendrá un nivel 50 Con todo el juego Desbloqueado Y ya comidísimo A hacerse el chulo Conmigo Dejarme jugar con gente De mi nivel Que os conozco Yo soy 40 No 50 Ah perdón Nuestro estilo de vida Está protegido Tu 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 Vaya mierda de misión A lo mejor si no lo traes Y el meta, claro Pero quieras que no, el meta también es cierto que es Como lo que más se juega Entonces Ni jugaría contigo, soy de Latam Ya En fin Es lo que hay Ah Pues ya está, lo hemos hecho Ya lo hemos conseguido Nah, no te preocupes Ramones Es lo que digo, estoy jugando con Estoy jugando rollo aleatorio Sí, sí Sé que dijeron que no quieren Que el juego sea todo el meta ¿Sabes? Eso lo sé, eso lo sé No me meto en otra misión 1 Ni de coña ¿Dónde vivo hay bichos con nivel más alto que eso? Estoy de acuerdo Estoy completamente de acuerdo En el... Aquí detrás En el descampado que hay En el descampado que hay Hay culebras Que tienen más nivel que los... Que los termínidos que estábamos matando ahora mismo He visto saltamontes Que dan más miedo Que los termínidos a los que hemos ido ahora El puente es tuyo, Helldiver Llévanos a la lucha Extremo es demasiado para mí Pues sí que es verdad Mira, instalan el sistema de control Pero no... Pero no funciona ¿Y cuándo se... ¿Y cuándo terminan de ser activadas esas torres? ¿Tenemos 6 días para llenar toda la barra de abajo? O sea, ¿es como funciona? ¿Hay que llenar toda la barra de abajo en 6 días O la misión esa de la derecha no la desbloqueamos? Pero la barra de abajo no solamente se sube No solamente se sube con la misión de las torres ¿No? Vale, voy a hacer esto, esto y luego esto Venga, hago yo la misión Level 5 te recomendaría Ya, es que a lo mejor nivel 6 es mucho Es que yo también... Es que yo también creo que nivel... Me voy a poner en difícil Creo que nivel 6 ahora mismo que soy nivel 13 O sea, hay 9 dificultades Y yo soy nivel 13 Y el problema es que no tengo nada contra los... Creo que se llaman titanes No tengo nada contra los titanes Órbita sincronizada ¿Voy yo solo y me la pela? ¿Voy yo solo a la misión y me la pela? Estoy esperando a que llegue gente El destructor aliado se ha unido al escuadrón Iniciando propulsores orbitales Órbita sincronizada Ya, si yo lo intento Yo lo intento Silly intenta siempre llevarte muchas muestras ¿No va a venir nadie más? El destructor aliado se ha unido al escuadrón Perfecto A chuparla Nos vamos Yo tengo que dar click, ¿no? O sea, simplemente tengo que dar click en donde quiero caer El destructor aliado se ha unido al escuadrón Iniciando propulsores orbitales Órbita sincronizada ¿Qué tengo que hacer? ¿Clicar? Porque click derecho es salirme Sí, sí En esta misión sí sé que es de torretas ¿Cómo? ¿Tienen que estar todos dentro para que la misión se seleccione o qué? Pues ahí caemos Me la sudo una barbaridad Vale, aquí vamos a llevar Lanzallamas El perro El centinela Y Un campo de minas No, los dos centinelas El mortero En esta es un peligro Ya lo sé Pero Que espabilen y se alejen El campo de minas es trolear Puede ser Porque la verdad es que se gasta muy rápido Yo también lo creo Pero No tenéis Que seguir el meta No sigáis el meta No es como se No es como se tienen que jugar estos juegos Estos juegos son para divertirse Coño ¿Por qué creéis que yo llevo lanzallamas Y una escopeta con fuego? Yo quiero Roll Roll fuego Yo soy Yo soy un lanzallamas Lanzamiento de cápsula Soy un mechero Exactamente Pero lanzallamas en meta Contra los bichos Que es a lo que le afecta Vete al otro planeta Vete al planeta Vete con tu meta Al planeta De los De De los putos necrones Ve para allá Eres lo mejor de lo mejor Honra tu nombre Bálzate por la libertad Solicitando un centinela Ya podemos tener cuidado Esta misión Esta misión Ya ha estado bastantes veces Eso ha sido mi mortero El hijo de puta Lo siento Madre mía El mortero Vale Que alguien rompa Ese mortero Púntala Ven aquí Hijo de puta Vale Han roto el mortero De puta madre Solicitando refuerzos El karma Que karma Ni que karma Me presento al frente Toma karma Toma karma Parla Oh dios Ayuda ¡Ay no! Vale Uno menos Estoy cocinando Los grandes Porque esta gente No sabe matar A los grandes Nunca O sea La peña En general No sabe matar A los grandes Solicitando refuerzos Solicitando refuerzos ¿Vosotros que no creéis En mí? Me quemo Bueno De vez en cuando Me quemo un poquito No pasa nada Corre Carga Ahí viene Ahí viene Vámonos Aquí Lo sé Lo sé Lo sé Que me lanza el piso Cuando me quemen Lo sé Pero me he tirado La cura antes Ya lista la misión Es que son Tres misiones seguidas Vamos a hacer Las tres misiones seguidas Porque eso es lo que Más puntos da Mirad las estadísticas A ver cuánto fuego amigo Has hecho No he hecho fuego amigo No sé de qué habláis No he hecho fuego amigo Soy un patriota excepcional No he hecho fuego amigo Es fuego democrático Exactamente Las torretas no encuentran Como fuego amigo De acuerdo Vamos allá Y yo ahora Se ha ido uno Pues yo ahora voy a hacer Este Creéis que vendrá más gente O no continuarán Órbita sincronizada Este tiene que ir con mando ¿Verdad? Porque puede andar Yo no sé cómo andar Yo no sé andar Eso me pasa lo mismo a mí En una campaña ya empezada A mí tampoco me entra gente nueva Pero es que la peña se va tío Me toca los cojones ¿Por qué se va la peña? Helldivers a las cápsulas gel Repito Helldivers a las cápsulas gel ¿Por qué se va la peña? ¿Puedo meterme a tu campaña? Si la encuentras sí Supongo Entra y tira baliza SOS Vale Me parece bien Es un sitio pequeño Es un sitio pequeño Vale Lanza llamas El perro La ametralladora Y un láser orbital básico Hasta que no sea nivel 15 No voy a comprar el siguiente Láser orbital El bueno No Si voy a tirar Lleva el lanzagranadas No Prefiero el lanzallamas Ah Para destruir los nidos Pero el fuego también destruye El fuego también destruye muy bien Si, si Si el lanzagranadas Sé que está de puta madre Pero es que quiero matar Termínidos Claro Él ya lleva un lanzapiñas Que lo lleve él Yo me Yo Yo voy contra las criaturas Lanzamiento de cápsula Gere iniciado Claro Cada uno tiene diferentes modos de jugar Y yo creo que lo importante Es que un equipo tenga de todo Si, si Yo full napalm Exactamente Que vengan Que luchen Que se enfrenten Al inconmensurable poder De los Helldivers La libertad Requiere potencia de fuego Y Desplegando palizas de socorro ¿Cómo? Reforzando ¿Cómo se ha muerto mi pana? Señalizando mapa Noreste 200 metros Cayó en el hueco ¿En serio? Arma de apoyo En cabina Norte No le quitando Un centinela Prueba la democracia Reforzando Reforzando Precha de túnel de bichos Solicitud aprobada Se han lanzado Los refuerzos Toma listo Para liberar No Casi me caigo por un agujero Casi me caigo por un agujero Tú que hay que romper huevos ¿Eh? Vamos Dando ubicación Noreste 100 metros Nah, voy ahí yo Y ya está Porque si no No lo vamos a hacer ¿Dónde están los huevos? No tenía que haberlo hecho Pero bueno Corre No, contenedor vacío A chuparla Joder Nah, pero esto Necesito más gente O sea Somos dos Pero yo creo que Podría hacerlo Pero hostia Es jodido Que me acaban de reventar Me acaban Me acaban de reventar Solicitud aprobada Se han lanzado Los refuerzos Toma De uno a la lista Mi lanzallamas Por favor ¿Dónde está? Aquí ¿Y mi rover? ¡Uy! Bueno, rover ¿Cómo se llama eso? Vale Los agujeros activos Básicamente Donde haya Donde haya bichos ¿Pero aquí no hay más bichos? ¿No hay más bichos? Vale, está bien Busco una naranja Sí, sí, sí Si no es la primera vez Que juego Pero Se lo ha cargado Bueno, claro Es que ha tirado el láser El tío Supongo que el láser orbital Se lo revienta a todos Pero yo qué sé Es que yo creo que el láser orbital Es demasiado bueno Yo no sé si habría que Bueno, es que dicen Que quieren Que quieren que todo esté Más o menos igual Y que cada uno lleve La build que más le guste Pero es que yo creo Que el láser orbital Lo tendría que tener Todo el mundo ¿No? O sea, es la polla El láser orbital No tanto No sé yo qué decirte Bueno, pues vamos aquí Yo qué sé Me da pena Sí, sí, sí Si esto Algo habrá muerto Somos dos Y me están matando O sea, es imposible Es imposible Gente, es imposible O sea Lo he hecho a posta No me jodas No, no tengo fuego Esto no es lo que quería tirar Coño ya Última recarga Nos quedan cinco minutos Venga, vamos Por favor Que hay que romper esto Ya No puedo más Solicitud aprobada No puedo más No puedo más O sea Todo el rato me muero O sea En este juego es El resumen es Morirse por una gilipollez Absolutamente todo el rato Aparta Y tú ¿Vas a tirar alguna granadita, amigo? ¿Te apetece? Si te apetece Que si no, nada Yo es que solo puedo llevar Cuatro granadas No sé si lo sabes Hay que El chiste de la libertad Es horrible Pero es que sigue poniendo Que quedan Sigue marcado Porque está marcado Ah, vale Porque ya Ahora está reventado Siguiente Quedan tres minutos Solo Los siguientes Son pequeños Solicitando un ataque orbital Vení hijos de puta Venir aquí Largador vacío No No Me mata Lo sé Lo sé Que cuando se acabe el tiempo Ya no tenemos apoyo De la nave Lo sé Lo sé Pero Joder Estoy hasta los huevos La escopeta funciona bien Realmente Pero es lo que te digo Ya no ha venido nadie Ya no ha vuelto a venir nadie A jugar Pues nada Vámonos a la salida Y a chuparla A la salida Es lo que hay No puedo terminarla entera Y me jode Y me jode una barbaridad No terminar la misión entera Como poder Podría Yo creo Pero Queda un minuto Destructor preparándose Para partir Enviando paquete De equipo Selejitando Un arma de apoyo Que tal ese juego Está muy guapo Este juego está guapísimo Este juego me mola un montón Últimamente me lo estoy Es lo que estaba jugando Fuera de directo Pero eso Llevo como A lo mejor tres días Está muy guapo Vamos Es posible proceder Con la extracción Nuestra rara recogida Solicitando extracción Mierda No puede ser que falle al final Superdestructor abandonando La órbita baja Lanzadera de extracción De emergencia desplegada El superdestructor Ha partido Por lo tanto Estamos sin municiones Estamos jodidos Hay que sobrevivir Y hay un Tío gigante Tiempo estimado Menos un minuto Y treinta segundos Bien Sígueme Sígueme A mí Bien Muerto No Me ha quemado Me ha quemado Me ha quemado Y ya no puedo Ya no puedo salir yo Tiene que sobrevivir El Por la prosperidad Qué arma lleva Es el lanzacohete Ah vale Es el lanzacohete Sí Tú que me haces el piso Ya Ya ¿Dónde compras tu fedora? A veces en Amazon A veces en una sombrería De Madrid Últimamente Son de una sombrería De Madrid Sí Este por ejemplo Este es de Madrid Recomienda jugar solo A ver Supongo Hombre Supongo no Sé que mola más jugar con amigos Pero es que solo también mola Al final es levear Yo estoy esperando el nivel 15 Para tener armas nuevas Que me queda relativamente poco También te digo Me he sacrificado Para que salga este tío Porque este tío No se habría cargado al gigante Me he sacrificado por él ¿Son niveles infinitos? No Hay hasta nivel 9 de dificultad Yo estoy jugando en el 5 Porque soy nivel 13 Estoy jugando por un nivel de dificultad más alto Pero también te digo Es horrible Cuando no juegas con colegas Lo malo es Que se te van en mitad de la campaña Ahora mismo estoy haciendo una campaña Que son de 3 actos Se van en mitad de la campaña de 3 actos Y te comes una polla Y tienes que ir con 2 ahora Me queda una misión de la campaña de 3 actos Y lo estoy haciendo con King Rentius Que ha estado 2 minutos corriendo Para morirse a la hora de extraer No pasa nada Porque yo también soy Yo no soy bueno Obviamente Yo estoy aprendiendo Pero Tú, 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 tú Es que no, no, no vienen No llegan No llega nadie Y ahora ya tenemos Lo del control de los terminidos Se ha ido, ¿no? Se ha ido mi colega Ahora que se ha ido A lo mejor viene alguien O voy a tener que hacerme esta misión En nivel 5 Yo solo Con toda mi polla ¿Pero tienes el grupo abierto? Sí, debería estar abierto Me voy a tener que hacer solo Cierra y abre el juego Pero la campaña continúa Opciones Privacidad para desbajamiento Pública Pero tiras los SOS Y una señora se te llena No viene nadie Puede dar un SOS adentro No viene nadie Dar en SOS y compartir código Es que no quiero Que se me metan Tres niveles 50 En la partida Porque es lo que vais a ser Vais a ser Los gordos Más tetones De Helldivers Que han existido En este videojuego Y entonces me voy a sentir Que me venís A carrilear Y no quiero Y estoy orgulloso Pero dejarme que yo sea Un gordo tetón Es lo que yo quiero Yo estoy peleando Por ser el gordo más tetón De todos Pero esperarse Que soy nivel 14 Estoy chiquito Coño No confío en vosotros Todo lo contrario Claro que no No, no, no Sí, efectivamente No confío en ellos ¿Por qué? Porque son todos Niveles 50 Van a venir aquí Los putísimos Helldivers De O sea Los más altos Los que salen Los pósters Van a venir aquí Y yo voy a ser Una mierda Y no quiero Así que prefiero Hacerme la misión Yo solo Voy a hacer la misión Yo solo Yo soy el Helldiver Yo soy el Helldiver La luz de la libertad Volverá a alumbrar Los cielos de este mundo Enviando paquete de equipo Desplegando arma de apoyo Voy a tirar una baliza de socorro Pero que yo sepa No funcionan Por si alguien se une Pero que yo sepa No funcionan Allá voy Con la capa Con la capa Reventada Soy de fuego Soy absolutamente de fuego Soy uno De los salamandra Soy un marine Salamandra Tío Sí Me tengo que comprar potenciadores Lo sé Le mata el rover Tengo 5 reapariciones Es por allí Objetivo principal cerca ¿Qué es esto? Una ametralladora, ¿no? Allí Allá vamos A los hilos Nunca destruiréis nuestro modo de vida Destructor aliado Uniéndose al escuadrón Desplegando Ha entrado alguien Ha entrado un Helldiver ¿Cómo se toca el botón? Aquí Ahí tienes el SOS A veces no funciona Arriba Arriba Viviendo centinela Escucha el sabor de la libertad Recargando Toma de esta Toma de esta Vale Por ahora vamos Bien No, mi ametralladora Que no me da Mierda ¿Qué nivel es este pago? ¿Quién eres? Viper Hola Viper Un abrazo Gracias por venir a salvar la tierra No funciona No funciona Gracias por venir a apoyar a la super tierra Largatón vacío Folla Prueba la democracia Toma de esta Vale Vale Eh No va de esta No Me haciendo malitas de suministro Última recarga Puta madre ¿Lesión? ¿Qué lesión? Por favor Puede caer ya Lanzando granadas Bueno Esta baliza ya la tenemos Vámonos de aquí Siguiente baliza Tiene crossplay el juego O tiene crossplay Otro Otro Oh 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 Creo que acabo de evitar la muerte Porque he visto el humito cayendo He dicho Mmm Cuidado Que tan destiny es este juego No lo veo tan O sea Obviamente Tiene sus cositas Solicitando un centinela Pero no lo veo Lo veo bien tío O sea No sé No No lo veo que sea full destiny Tiene su personalidad Que eso es lo importante tío Por la prosperidad Su puta madre Oh Se ha chocado con una piedrecita Delante mía Contenedor vacío Contenedor vacío Y me lo ha dicho Y no me he enterado Se ha muerto Me da pelas Joder Se han reventado el silo de la batería Lo han reventado Para que se muere Uy Hay que volver a protegerlo Joder Su puta madre Vamos Y como va a salir Centinela ahí Ah Pues vale Antes yo utilizaba El lanza El lanza El lanza Pepos Que está utilizando ¿Dónde hay un enemigo pesado? No jodas No Críticamente inestable No 99 Lo he visto Vámonos Los stormtroopers Si disparasen bien También Deep Rock Galactic Bueno si gente Es verdad Tenéis razón Este juego no tiene personalidad Y no tiene nada Es una copia De absolutamente todos los juegos ¿Sabéis cuál es una copia también? Elden Ring A que os gusta ¿Es de la misma compañía? Si Me la pela Es lo mismo que los anteriores Comerme los huevos Se vienen Se vienen A atacar a mis compañeros Seguramente Tengo que recargar Nuevo contenedor Hostia Si que ha muerto rápido El bicho grande ¿No? Me lo merecía Me ha matado Mi propia explosion Ay Dios mío Voy a coger el contenedor Y coge tu ametralladora Vale Joder La podía haber hecho Solo la misión Probablemente ¿Es aquí? No es aquí ¿Dónde era? Señalizando mapa Suroeste 200 metros ¿Cómo? Pero eso es la salida Pero habrá que activar Vea en lugar de Ah, en el lugar de extracción Tócate la polla Claro, claro, claro Creía que había que darle al botón otra vez ¿Juegas con gente o la máquina? Con gente O sea, no sé si A lo mejor este juego también tiene bots O alguna cosa así Sí, yo qué sé Estoy en el terminal Pidiendo centinela Sí, sí Pero hay muchísima peña jugando Eso es así Hay muchísima peña jugando ¿Dónde están los bichos? Bueno, de hecho No tiene que haber bichos Porque acabamos de tirar un termicida ¿No? O sea, acabamos de matar a los bichos Dice que lo defendamos Pero le hemos echado el raid ¿No? ¿Cómo te equivocas con la gente? Puedes hablar Pero también es verdad Que yo le doy al tabulador Y voy diciendo Pues quiero que vayamos aquí Quiero que vayamos aquí ¿Sabes? Sale el minimapa Y yo digo Vamos aquí Vamos aquí O le doy a la Q Y señalo En plan así Es que es raro jugar algo Con muchos botones Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Gracias Después de unos meses Fuera de Twitch Aquí estamos otra vez Gracias ¡Quemaditos! Que todo hace daño a los compañeros Me da un miedo el mortero Me da pánico el mortero Todo para que saquen la explosión Mientras volamos ¿Qué progresos hay en el juego? ¿Vas looteando o subes niveles? Subes niveles Y eso te da medallas Y las medallas te dan para pase de batalla Los pases de batalla No desaparecen Los pases de batalla Te dan las armas diferentes Y las armaduras diferentes Pero sí En general El juego es para divertirse también ¡Vaya! Un nivel 50 Ha entrado a mi partido Un nivel 50 Casualmente Pues eso No ríais de mí Me hago la misión yo solo Y lo sabéis perfectamente Lo sabemos todos en realidad Todo el mundo lo sabe Sí, sí Hola Viper No, no, no Si alguno es del chat Porque he dicho ¿Y qué hacemos aquí? Y casualmente ha marcado en el mapa Que quiere ir al otro sitio No soy tonto No soy tonto Si yo lo sé Pero Está por aquí Está por aquí Está por aquí No pasa nada Está por aquí Si tonto no soy Misión cumplida Un pequeño paso Para la democracia Pero un gran salto En el número de bajas Para el eléctrico Me parecía raro Que todo este tan tranquilo ¿El qué? Explosión más 20 de dramatismo Esa es verdad Es que me queda poco Para el 15, tío Y bueno Telecor Ya ni te digo Telecor Ya ni te digo Que no tiene ni vergüenza Telecor Ni te digo No tiene ni vergüenza Ese sí que está en el chat Es imposible No es imposible Ganar solo De hecho hay vídeos De gente pasándose La misión más difícil En Hombre Es difícil hacerse todo Pero hay gente Pasándose la misión más difícil A ver Hay que farmear chapitas Y la operación Estará completa Vamos a hacer primero La misión rapidita Esta es la misión rápida Vendrá alguien Acabamos de empezar Una campaña Vendrá alguien Con sigilo Todo se puede Que bueno Bueno A ver Vale Dame un segundo Ok Venga Pues nada No viene ni su puta madre Nos vamos ¿Jugaste al Helldiver 1? No Vale No voy a volver A ponerme esto Nunca A nivel 15 Tendré lo otro O sea Yo creo que La build Que yo quiero llevar Gente A menos que sea Contra los robots Contra Los necrones Digamos Yo quiero llevar Para los terminidos Esto Para los bichos Quiero Lanzallamas Escudo Pero no tengo escudo La mochila del escudo Sería esto El láser gordo Que no tengo láser gordo Así que pues Láser chiquito Y Me falta algo Bueno Sería el robot Yo lo que quiero Claro Quiero tener el Quiero tener esto Efectivamente No Es verdad El riel Pero eso Es verdad No tiene por qué ser El lanzallamas Puede ser De hecho El riel Esa sería la build Porque necesito La mochila del riel Es verdad Bueno ya llegará Ya llegará Es que yo Quiero llevar Yo quiero llevar El robot gigante Que vengan Que luchen Que se enfrenten Al inconmensigable poder De los Helldivers Un armamento avanzado que suba el bípedo. Esto es lo que quería evitar. Por eso no quería gente de nivel 50. Póntelo tú. Disfrútalo tú. Tengo que subir de nivel natural. Es que el bípedo está guapísimo. O sea, el robot está guapísimo, tío. Eso lo quiero, 100%. Porque estos días se podía jugar con el bípedo. Lo quitaron ayer o antes de ayer. Y me mola que cintas. Me mola muchísimo. Voy a buscar... Voy a buscar... Por aquí las... ¿Cómo se llama? Las mierdas estas. Los materiales. Vengo la muestra. Me voy a poner a buscar materiales porque muestras me vienen bien. Aunque sean las verdes, a mí me vienen bien todas ahora mismo. Recargando. ¡Prueba la democracia! Tengo una muestra. Ven aquí. Enemigo pesado. En mi posición. Estoy en ello. Si te lo has cargado tú ya. Así es que el... El... El robot es la polla. ¿Cuántos puedes tener? ¿Dos o uno? Antes se podían dos. ¿Ahora solo lo puede reclamar una vez? Es que no lo sé. Me falta solo una muestra del mapa. Qué pena que no me lleve todas. Puedo solicitarlo solo dos veces. Sigue siendo la polla. Sigue siendo suficiente. ¡Venid león a la democracia! ¡Nuevo concededor! Enemigo pesado. Noreste. En mi posición. Voy. Es que lo reviento. ¡Bichos! Norte. Vale. A veces me deja... Debería dejarme... Ah, pues sí. Pobrecito. Hay uno que no... Hay uno que no... Que lleva todo el rato. Pide refuerzo. Sí, sí, sí. Espero que no lleve mucho tiempo esperando. No me he dado cuenta simplemente. No me he dado cuenta. Pidiendo centinelas. Recargando. ¡Prueba la democracia! La escopeta es... Limpieza. O sea, lo digo en serio. Me encanta la puta escopeta. Yo creo que el juego empieza... El juego cuando me sepa los... Las cosas que tengo que lanzar de memoria. Ahí es donde empieza a cambiar el juego, creo yo. ¿Por usted el sabor de la libertad? No, yo quería mandar un refuerzo. ¿Qué socorro? Ni que hostia. Bueno, ya me han dado el socorro. Pelicano 1, extracción completada. Pelicano 1, inviéndose. Puede jugar en primera persona un rato, pero no me deja la... O sea, no se puede jugar en primera persona. Están quemando un poco el meme de la democracia. A mí me parece increíble. A mí me parece increíble. O sea, está muy guapo. Está muy bien hecho. Me hace mucha gracia. Cuando apunta le da la rueda de la torre y se pone en primera persona. Ya, pero apuntando. León, nos vemos. Buenas noches. León, no me jodas. León, pues métete. Métete en la partida. ¿Qué tengo? ¿Qué? ¿Agregarte a Steam e invitarte? León, si yo no he dicho... Ya no digo nada. Si ya está, es lo que hay. Pero si no... No sé qué tengo que hacer. ¿Qué quieres que haga, León? Es que no puedo. Para empezar, no puedo agregar a nadie a Steam. No puedo agregar... Tengo que estar borrando gente. Porque me envían un montón de peticiones de amigos. Y tengo la lista al máximo. Es que no puedo hacer nada. Y no estoy poniendo nada en esto. Supongo que me tengo que... Para empezar, me tendría que desbloquear esto. Que son los perks. Padre. Y luego todas las armas. Estaría bien tener todas las armas. ¿No? La skin. También es verdad que esta skin está muy bien. Esta capa está muy bien. Uf, esta capa está muy bien para ser de fuego. La necesito. Y el arma. Aunque sea un arma regular, me la pela. Hay que tener... Hay que tener las medallas de todo. Armería. La capa. Esta. Vale. Me gusta esta capa. Hostia, está guapa esta capa realmente. Vale, lo siguiente... Para el final dejo esta misión. Ahora, a romper huevos. Y ya me pongo a nivel 15. La extracción está aquí. Lo mejor sería que me ponga a la otra... De hecho, en la antena. ¿No? Yo creo que sería lo mejor. Sí, sí, yo creo que sería por aquí. Sí, 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 sí. Estoy claro. Primero hacemos esto, luego vamos aquí. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso es lo que digo, eso es lo que digo. Que creo que el mejor sitio es este. Pero no me deja. Ah, es que ya ha entrado alguien. Somos cuatro, gente. Vale. Lanza-llamas. Lanza-llamas. Esto. Precision orbital. Y esto. Yo me pongo el lanza-llamas. Yo sé que para los huevos va bien el lanzagranadas este, pero... Yo me pongo el lanza-llamas. Estoy listo. Tú lo quemas todo, di que sí. ¿León no lo consiguió al final o qué? Es que creo que el mismo potenciador no lo podemos llevar todos. Pero vamos, es que no estoy acostumbrado a ponerme potenciador. Tú, 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 tú. Me encanta, tío. Ha llegado. Este es el solemne deber para el que naciste. Defender la democracia a cualquier precio. Allá viene todo. Aquí las peticiones de todos. Esto es el Amazon. Esto, nada más llegamos a la misión, pedimos a Amazon. Y ya se leímos para antes. Vale. Dando ubicación. Norte. 200 metros. Amazon del futuro. Sí, sí, sí. Silly, si no nos quieres dentro, dilo. Rodep. No es cierto. Al final, se ha colado la gente a mi partida. ¿Y qué hago? Lo que voy a hacer es no jugarlo. Eso es lo que voy a hacer. No jugarlo. No democratizar. ¿Queréis que...? Vale. ¿Cómo se hace una democracia cuando 200 personas quieren jugar conmigo? Explicadme la democracia ahí. ¿Cómo selecciono qué personas juegan conmigo? De manera democrática. ¡Sarga a dar batido! ¡Qué bestia! ¡Lección! ¡Qué bestia! A chuparla. A dedo, como siempre. Son tres personas solo. Y en el chat quieren jugar 200. Es que es lo que te digo. Por eso no puedo jugar con nadie. Es mejor no jugar con nadie que pillar a tres y los demás que se jodan. Yo necesito muestras, ¿eh? Vale. ¿Y a dónde vamos ahora? ¿Aquí, a este? Supongo que sí. Y luego vamos abajo, rompemos los huevos y ya venimos para acá. Hacemos así. Luego así. Y ya está. Yo qué sé. Es que es lo único que se me ocurre. Maximus creo que no lo juega. Maximus creo que no lo juega. Que a propósito, lo que le está costando a Maximus Malenia. Yo le dije que... Claro, es que el hechizo que le dije da de inteligencia. Tiene que tener algún hechizo. Es que hay un problema. Malenia... Malenia contra fe... O sea, Malenia tiene una protección contra la fe gordísima. Malenia no cree en nadie. Malenia no cree en nadie. ¡Presos de un enemigo de bichos! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Me muero, me muero! Me he tirado al fuego porque me estaban atacando por la espalda. Odio este juego. Claro, me he tirado al suelo para intentar esquivar, pero claro. Ya me han follado. Hola. Hola. Todo listo para liberar. ¡Toma esto! Vale. Rompedor incendiario. Prefiero este. Y me falta mi lanzallamas. Por la libertad y la democracia, arce GGH. Vamos, los huevos. ¡Mira cómo limpia la escopeta, los huevos! ¿Qué os parece cómo limpia la escopeta, los huevos? ¡Hostia, puta! ¡Hostia, ha limpio rapidísimo! Dando ubicación. ¡Sul oeste, 100 metros! ¡Toma de esta! ¡Toma de esta! ¡Toma de esta! Ahora cojo la otra muestra que queda. Tengo una muestra. Vale. Señalizando mata. ¡Noroeste, 100 metros! Esto... Esto está guapísimo. O sea, de verdad que el juego, lo digo en serio, está guapísimo. Es joyita, es joyita. El juego es joyita. Lo cuelo, lo cuelo, lo cuelo, lo cuelo, lo cuelo. Creo que eso ha sido canasta, ¿eh? Uy, casi. Voy a atar. El chiste de la libertad es una mierda, pero horrible. Tiene pinza de enganchar mucho. Está chulo. Ahora voy a subir a nivel 15. Con esta misión tendré un puñado de cosas para hacer. Pero un puñado. Yo voy a tener ahora un puñado de desbloqueos. Hay algo que me deje por aquí. Aquí. Hay que llegar a nivel 20. Bueno, ¿a qué nivel te dan? Es al 25, ¿no? El robot para invocarlo dos veces es al 25, ¿verdad? Qué pena, tío. Es que me queda un huevo para llevar el robot. Yo quiero llevar el robot siempre. Ay, fecado. Vienen por detrás mía. ¿Por qué el arma del dron tiene culata? Por la democracia. Bueno, no tengo granadas, así que... Ahí está. Yo estoy buscando muestras. ¡Nuevo contenedor! Por el centro de masa. Está en el lore. ¿En serio? Miren, 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 miren. Hay cositas, hay cositas. Fichas, lanzarcos. El lanzarcos creo que mola. Creo que mola el lanzarcos. O sea, es eléctrico. Es como que van saltando el golpe entre todos. Estaría guapísimo que estuviera lo del centro de masa. Pero no, lleva culata, pues yo qué sé, tío. Lleva 30 minutos de misión. Vale. Con menos de dichas avistada, preparaos para exterminar. Ay. Pidiendo ataque orbital. Se me lo dio. ¡Gajajajaj! ¡Gajajaj! Se ha muerto un compañero ¿Por qué están muriendo mis compañeros? No soy yo, ¿no? Bueno, sí, mucho, mucho No hay A de mis palabras Porque ojalá, ojalá hubiera A de mis palabras, gente Ojalá hubiera un A de mis palabras Pero no, no hay A de mis palabras Me gusta, el juego está muy guapo, de verdad Más que nada porque Yo sabéis que con el A solamente acepto los A Que sé que me van a gustar Y si no... Yo creo que hasta se me nota Pero bueno, también hace falta dinero, ¿no? Eso es obvio, creo que eso lo entendemos todos Pero es raro que yo haga un A que no me guste Es muy raro que yo haga un A que no me guste ¿Dónde están los huevos? Ayuda Eh, muchísimas... Muchísimas gracias Eh, Briancino, muchas gracias Un emote de democracia No, es que... Es que son todos comunistas en mi chat Entonces lo único que quieren es comunismo Y todos están con la banderita del comunismo Todo el rato, tío ¡Joder con los explosivos! No puedo de comerme la mierda del suelo Nos piramos ya, ¿no? Creo que ya no hay nada más Bueno, sí, hay algunos... Hay algunos que romper, parece Yo creo que ya está Recarga el fuego Hay que ir ya, aquí Creo Lejos Está tomando por culo ¿Cómo dejaste que el chat se llenara de comunistas? Están con la banderita del comun... Ahora mismo no la han puesto Pero se llenó de comunistas el chat Y eso fue a partir de... Del Atom... ¿Cómo se llamaba el juego este? El juego este de las dos robots Con las dos robots ya sabéis cuál digo Atom Heart Atomic Heart Exactamente Que no me salía Pues sí, del Atomic Heart Enviando un águila Camaradas O compatriotas Eso es lo... Eso es... Aquí sois camaradas o compatriotas Maximus ha pasado a Malenia Eh... ¿Cuántas capas de chiseo? ¿Cuántas capas de queso? Ha metido a matar a Malenia ¿Cuántas capas de quesito? Le ha metido a Malenia para cargársela ¿Qué? ¿Qué pasa? Silly, silly Está diciendo silly, silly ¿Qué pasa? Lo sé, lo sé, lo sé Sé que lo ha ganado Sé que lo ha ganado ¿Cuántas capas de queso ha tenido Su... Matar a Malenia? Contadme, contadme ¿Con qué arma lo ha matado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para matarlo? Para matarla Hubiera visto como lo hizo Rubius No quiero ni saberlo Es que no quiero ni saberlo Gente a todo esto Son gente de chat Creo que hay un logro De si conseguimos 15 De las raras Extraer 15 de las raras Nos dan un logro Pero no nos va a dar tiempo Yo creo de encontrar las raras Es que nos faltan dos Pero encuéntralas tú Aquí hay una Solo falta una, gente Si tuviéramos una más rara Nos dan un logro No nos va a dar tiempo Ni del palo Ana Destiny De verdad que muchísimas gracias Es salir con 15 muestras Una misma persona Hostia, una misma persona Pues me suicido Me mato O los mato Y les robo Seguro que lo entenderían Es que tenemos 14 Tío, qué pena Es que a mí me gusta Hacer los logros Pero... Vale, da lo mismo No voy a caer en la cabeza La puede tropear Ya, pero... Pero yo creo que no va a dar tiempo Mira, si es que V2 la está buscando O sea, son gente del chat Sois unos hijos de puta Pero me alegro Pero claro Vosotros tendríais que estar En una dificultad más alta Solicitando un centinela ¡Ven aquí! ¡No veo nada! Me he metido en medio Me apetecía a mí ¡Oh, Dios! Vale, está muerto No dio tiempo, no pasa nada Vale Zona despejada No morís ni una vez de estar en Helldivers A ver, ¿qué queréis? ¿Que suba la dificultad? Yo creo que si subo la dificultad no follan Bueno, ahora voy a subir a nivel 15 y voy a tener mejores herramientas Podría subir un poco la dificultad Pero subir un poco la dificultad es jodido Ya lo sé que Maxo mató a Malenia Pero eso Ahora os voy a leer ¿Cuántas capas de quesito Ha hecho para meter más a Malenia? Cosa que está bien, que la mate como le dé la gana ¿Pero qué ha hecho? ¿Con qué arma? Magia, vale ¿Qué es capa de quesito? Chiseo, un poquito de chisear Magia, pero hay muchas magias Círculo de fuego en el suelo Y rayo de la locura Oye, la antena no la hemos hecho Somos basura, somos los peores de este juego Bueno, pero lo hizo Sí, sí, lo hizo Lo hizo Luego lo veré Luego lo veré Lo hizo, lo hizo Tú, 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 tú Le ha faltado Le ha faltado llamar a Dios Le ha faltado llamar a Dios Para matar a Malenia Es que eso Le ha faltado invocar a Dios Vale Somos nivel 15 Eso nos desbloquea Láser orbital El láser orbital Necesario ¿Qué más? ¿Qué más quiero, gente? Porque la mochila de escudo no puedo Y el exotraje es a nivel 25 Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta No, la bomba de 500 No, 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 no Quiero Como ataque Desde el cielo El láser orbital Podría tener algún barrido Pero A ver, son cuatro Yo me pongo Láser orbital Más Lanzallamas Más Una mochila Que en este caso La del perro Y en un futuro Será lo siguiente El exotraje de patriota Pero ahora ¿Qué? Mientras meto Una bomba De 500 Kilo Para pegar Un zambombazo Gordo Solo tiene un uso O sea Donde tire la granada Cae un zambombardo De su puta madre Yo tiro la granada Y Instantáneamente Cae un zambombardo Ok Ok Y los módulos de nave Debería meter algunas cosas Si hay algún módulo de nave Importante Que no tenga puesto Es que yo no consigo casi Jugando con randoms Los randoms Casi nunca cogen De esto Todos rentan Ya, ya me imagino Que todos rentan Debería ir pillando Los más baratos Reduce el descenso De daños En el centro De las ¿Qué? Sí Claro Eh Espera Morteros No estoy usando Ya esto Es que no estoy poniendo Torretas ya Pues voy a mejorar Este y a chuparla Este es El que te mejora Reduce el tiempo De recuperación De la estratagema De arma de apoyo Por si la pierdo Pues tengo En menos tiempo Me la recupero La El arma de apoyo La chupacasa A la mierda ¿Y esto qué es? Reduce el tiempo De recuperación De todas las Estratagemas De mochila Vale Está bien Estoy listo Aquí estás La galaxia espera Coordenadas de misión fijadas No he subido Claro Pero es que no podía subir La dificultad de esto Porque esto ya es una Campaña hecha Pero si subo la dificultad Me van a follar Por aquí al lado Por aquí al lado No hace falta que estemos Justo encima Vale No había pedido Uno nuevo ¿Cuál es el láser? Es este ¿No? El láser orbital Vale Láser orbital Más Bomba de 500 Gordos kilos Más Lanza llamas Más eso Esto que sería el escudo Pero no tengo escudo Esta misión es más torretas De hecho yo no creo Bueno a ver Si funciona Es verdad que las torretas Vienen bien Me voy a quitar el El gordo De 500 kilos Y me voy a poner Una ametralladora Porque no quiero poner El mortero El mortero le da a los compañeros Esta creo que es la armadura Que quiero yo Juraría que es esta La armadura Si es esta la armadura Que quiero yo Si 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 Sigue la que quiero Si Lanzamiento de cápsula Gen iniciado Quita el láser mejor Tiene mucho CD Y ya Si es una defensa El mortero es lo mejor Es muy bueno El mortero Bueno pero El láser tiene mucho CD Y solo son tres usos Pero cuando lo tire Va a morir todo Es lo mejor Honra tu nombre Álzate por la libertad Resplegando paquete de equipo La libertad requiere potencia Total libertad requiere potencia Tu 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 Vamos Vamos Me mola esta capa Esta guay la capa Me encanta el tu 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 A mi también Tu 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 Vale Nuestra misión aquí Gente es Activar esta movida Cuando activemos esto Tenemos que defender Los tres silos Y entonces Ir a la extracción Y defenderla Lo que estamos haciendo Atentos al tema Los creadores del juego Están como contando Una historia Y desde ayer Metieron Que han puesto Como unas torres Que son Para ¿Cómo se llama? Bueno un termicida Un termicida Un insecticida Son insecticidas Y ahora vamos Por la parte En la que estamos Metiendo insecticidas En los planetas Para asegurarlos Y que no Y que se vayan Los Los termínidos Estos Su puta madre Hay un Game Master En Helldiver Exactamente Hay un tío Que va diciendo Ahora en la historia Va a pasar esto Y lo que está pasando Ahora en la historia Es eso Que hay que defender Hay que conseguir Que les caiga El venenito El mortero ¿Verdad? Por eso No quería el mortero No pueden atacar El silo Vale Y porque estamos luchando Contra dichos Los otros están guapos O sea Los robotes están guapos Y en dos días Meten una facción nueva Y el juego lleva un mes Nada Te lo digo en serio El juego está haciendo muchísimo El juego está muy guapo Recargando Me das chupas Vámonos Dando ubicación Norte 200 metros ¿Qué pasa? La exclamación Venezuela En mi defensa Diré que exclamación Venezuela Yo no lo hice Yo no creé La exclamación Venezuela Lo hizo un venezolano Si vosotros mismos Os atacáis a vosotros mismos No es mi culpa Lo hizo Paulox Ese comando Yo No tengo nada que ver No me fune Es todo lo que puedo decir Pidiendo centinela Vienen por detrás Yo cubro aquí arriba Ay que miedo Me da la ametralladora Se ha acabado ya A chuparla A chuparla Inestable ¿Por qué está inestable? No puedo creer Prueba la democracia Recargando Serán los TAU Si, si, si El día 14 Viene otra facción Tengo ganas Estoy quemando todo el suelo A todo esto Recarga Recarga Mi sensación es que los Termínidos Son en más cantidad Son en más cantidad Igual que Es que Gente Es que son Son exactamente De De Warhammer Los tiránidos Son Más cantidad De bichos Pero son Menos fuertes Y los Bueno realmente Hay que decir una cosa Realmente los Los robots Yo diría Que también son O sea En lo que es el juego de mesa En los No me van a salir Los necrones Los necrones también son cantidad O sea En el juego también hay mucho Te puedes meter Mucha cantidad De necrones Y se juega Con mucha cantidad De necrones Cargador vacío Los Tomad eso Tomad eso Cargador vacío Los Cerr los Cerran y los Protos Pero Y quienes son Los Terran O sea Quienes son los Cerr Quienes son los Terran Y quienes son Los protos Porque dentro de poco Viene otra facción No 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 Gente Los terran seríamos Nosotros ¿No? Los protos serían Los robots Asesinos Lo siento Pero no Me convence Más la versión Warhammer Y que ahora Vayan a venir Los Tau No he querido Ni mirar Como son los Que vienen ahora No lo he mirado Vale Ya tenemos El silo ¿No? Vale Ya está Facilitando Ubicación Con 100 metros Me falta Subinitro No tengo Una mierda Tío Pero Starcraft No es una copia De Warhammer Vayamos Más lejos Starcraft Iba A ser Warhammer No sé si conoceréis Esa historia Pero es historia Real Starcraft Se hizo Se hizo Como un proyecto Para Warhammer Y al final Los de Warhammer Dijeron No 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 Eso dijeron Solicitando Un centinela Muy buen ojo Tienen los de Warhammer Los hijos de puta Mira que podría Que me cago en Dios Que buen ojo Tienen los de Warhammer Para cagarla Pero si Starcraft Iba a ser De Warhammer Y ojo Que Warhammer Tiene juegos buenos Pero de verdad Tío Menos mal Porque Starcraft Es un juegazo Pero es que a lo mejor Habría sido un juegazo Aún más grande Starcraft Si llega a haber tenido La marca de Warhammer Detrás Porque habría sido El mismo juego Solo que A ver Está bien Que haya Un nuevo lore O sea Ahora conocemos los Zerg Conocemos todo Pero Coño Que estaba guapo Que estaría muy guapo Que hubiera sido Warhammer Eso creo que fue Con Warhammer Fantasy Y con Warcraft No con Starcraft Starcraft Iba a ser Warhammer 40 metros Con Warcraft No Warcraft No iba a ser Warhammer Hasta donde yo sé Warcraft no iba a ser Warhammer Creo Yo sé Yo sé Yo sé Lo de Starcraft Los Total War Warhammer Están muy bien Sí Pero luego Hay otros juegos Vale Te hablo de Warcraft No el viejo Sé de lo que me hablas No soy yo consciente De que Warcraft Hubieran hablado Con Warhammer Para Y que Warhammer Dijera No Al final No queremos el juego La historia Esta historia De lo de Starcraft Es con Warhammer 40.000 Y eso es así Eso es seguro Querían hacer Warhammer 40.000 Y al final Dijeron Al final Se echaron para atrás Y aprovecharon Lo que llevaban hecho Y hicieron Starcraft Pero de Warcraft No me suena a mí Yo creo que Warcraft Fue Obviamente Seguro Seguro que había Inspiración en Warhammer Seguro Pero no es Pero no es Otro triunfo Para la democracia Que la libertad Quiere su extracción Pues yo estoy casi seguro Vale Cuando hicieron Warcraft Uno Blizzard Presentó el proyecto A Games Workshop Para que fuera Warhammer Fantasy A ver Pero no es Pero no es lo mismo Porque Starcraft Starcraft Fue una petición De los de Warhammer Y al final Dijeron que no Al final Al final no he tirado Un láser De estos gigantes Mierda 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 Tema listo para liberar Te odio Te odio A ver Quiero verlo Eso es mío Gente Eso lo estoy matando yo ¿Y cuánto tarda el siguiente? Cinco minutos No tarda tanto Cabrón Tiempo estimado Menos 30 segundos Y ahí sigue Tiempo estimado Menos 20 segundos Ah Mariachi Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la raid Bienvenido ¿Qué lección? ¿Qué lección? Venga Venga Repartiendo democracia Ahí estamos Muchísimas gracias De verdad Mariachi Bienvenidos Eso Repartiendo democracia Está muy guapo El juego Está muy guapo Otra victoria Para el lado correcto De la historia Tu 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 Es que no sé No puedo evitarlo Adiós muestras Que la chupere La habrá cogido Alguno Esta si la hicieron Completas Sí Esta la hemos terminado Tu 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 ¿Cómo cargar el mecha? Es que el mecha es bueno Mira 8 Hemos hecho Toda la operación Impacto 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 pero no sube nada No están los porcentajes El Nethius Muchísimas gracias por el plugin Te lo agradezco un montón Uy perdón Muchísimas gracias De verdad Pues no lo sé Puede ser Puede ser Que guapa esta armadura Saludos Saludos Soy nivel 15 Tengo las cosas ya ¿Qué hacemos? Subimos dificultad No no El tu 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 Es lo suyo En extremo Pero también Deberíamos cambiar Un poco de bioma A lo mejor ¿No? Nos vamos al bosque A la nieve Aquí hace frío Caen Cohete Calor Nos vamos aquí Para joder En extremo Uff No 7 no 7 no Ahora estoy pudiendo hacer Ahora estoy pudiendo hacer El 5 Ahora me está saliendo bien El 6 Nos van a joder Seguramente Que soy nivel 15 Que hay 50 niveles Paciencia ¿Qué misiones tenemos aquí? Un huevito Reventar Un último paso Vale Luego huevitos Entre nivel 5 y 6 Apenas esa diferencia Pues creo que sí Que hay diferencia Más que nada Porque en nivel 6 Ya salen titanes Cápsulas gel preparadas ¿No? Coordenadas de misión fijadas En nivel 6 Ya salen titanes El destructor aliado Ha abandonado el escuadrón Si ya salen titanes Será buena ¿No? Y en 5 En el 5 No salen titanes He jugado Hemos jugado Y no ha salido titanes Láser orbital Láser orbital Más Lanzallamas Más Mi mochila Más Bomba de 500 gordos Vengamos Cuando empecé a jugar Los titanes No salen hasta el 7 Yo fui muy valiente Al 6 Y me hicieron El medievo Normal Esto lo estoy jugando Con Orslop Y con Conde Y creo que Rubius De vez en cuando También lo juega Con eso Esos somos los que Estamos jugando De vez en cuando Muy de vez en cuando No me puedo Joder Vale Yo me pido de aquí Voy a pedir Mi lanzallamas A chupar Buena reacción Allá vamos Yo iría primero Al oeste Y le daría Toda la vuelta Esto ya es un nivel De dificultad Vamos a ver Que tal Estos láseres De aquí Hay que pillarlos Vale Unas fichitas Es que Yo de verdad Que necesito Farmear Para mejorar La nave Yo no sé Cómo estará El nivel 50 Yo no sé Cómo estará La gente Pero las muestras Las necesito Vale Y si veo Algo gordo Y le tiro Un láser Un láser orbital Y a mamar A mamar Vale Me acaban de dar el logro De 5000 enemigos Vale Yo creo que esto ya está ¿No? Se ha cumplido La voluntad De la libertad Tú 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 No No Tú 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 Democratizado El lugar Bastante Demócrata Bastante Demócrata El lugar Ahora No tengo más balas ¿No lo notáis Bastante Demócrata El sitio? Pues 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 lo siento Mucho Pero me hacen falta Suministros Si queréis Pillar Suministros Esta V2 Que creo que es El de nivel 50 Haciéndose la parte de arriba El solo Con toda su polla Pero claro Es que él puede Es que este sitio Es posible proceder con la extracción Venga vamos Ah Pues Si En este salen los grandes Arriba Derecho Abajo 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 Fiuma Ese lo he matado yo Hola Vale Ha estado bien Me ha gustado ¿Cuánto tarda en tener otra vez? ¿Otra? Dos minutos Está roto Joder Con mi puto láser Abriete Reñagando Ayuda ¡Eso es la remostracia! ¡Presos de túnel de mixto! ¡Oh! 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 Ahí hace falta tirar algo Ahí hace falta democratizar Lo antes posible Yo democratizaría ahí un poco Ha democratizado Ha democratizado Estoy seguro de que él ha sido Es que ha democratizado este lugar ¡Oh! ¡Oh! ¡Reforzando! ¿Y mi lanzallamas? Por ahí ¿Cómo que quedan 5 minutos? ¿Hay que democratizar ya? Marcando ubicación norte Tengo una muestra ¡A cubierto! ¡Vámonos! ¡Prueba la democracia! ¡Oh dios! Quiero salir de aquí Vale Ahí está ¡Chuparla! ¡Vámonos! Estaba yendo al lado contrario Así es El Mecha está muy guapo Es nivel 25 A mí me quedan 10 niveles todavía Para el Mecha Y vaya vicio que me estoy metiendo Llevo 6 horas y media de directo ya Gente, os recuerdo Bueno, que a propósito El Nelius Que no te he dicho nada Gracias por el Prime Millones de gracias Espero que sigas por ahí Porque no me he dado ni cuenta Perdón Muchísimas gracias Os recuerdo Gente, a lo mejor tenéis por ahí El Prime sin usar A mí me viene de puta madre Para poder seguir haciendo contenido Y para que siga siendo esto mi trabajo Está claro Y que muchas gracias Por acompañarme en el directo Y el follow también es importante El follow Simplemente el follow Ya va Vale Pues ya la tiró el águila San bombazo Voy a chupar Para seguir repartiendo democracia Exactamente Soy pobre Entonces ni te preocupes Quiero decir Obviamente no tienen la obligación De hacerlo Es si tienes el Prime Si tienes la suscripción Nadie tiene la obligación A suscribirse Pero yo sí tengo la obligación A recordarlo Uy, perdón Joder Joder Pues gente ¿Dónde tiró un lasercillo? A chuparla A chuparla La cagué O sea, ha muerto Vale, vale Milaser le está dando A uno de esos hijos de puta Pero A ver Han salido titanes Pero no han sido Casi problema Diría yo O sea Nos ha sudado Acabo de parar Todo Vale Ayuda Caigo encima Tiempo estimado Menos 10 segundos Despejando La cagué A Joder 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 Decías ya Es que Es que Ha sido Ha sido casualidad La gente Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado El baño de ácido Me ha pillado No había No, he dicho que sí Que había Pero que no habían sido Una preocupación Muy grande O sea Que no había sido Horrible ¿Sabes? Un piedra, barbero Tijera Democrático Así es Oye Ya jugándolo En extremo Ya estamos A nivel 6 No ha costado Tanto Claro Hay un nivel 50 En nuestro equipo También te digo A ver Voy a mirar Clash Voy a mirar ¿Quién es? Porque no sé quién es Hostia tío Regresas pronto Bien hecho Pues yo no lo veo Primero Yo no lo veo Que se parezca Tanto a mí Y por otro lado Yo le veo la cara A él Y por la cara O sea Lo que es En la cara No parece Como que le haya ido Que obviamente Músico Estoy seguro De que ganará Una cantidad de pasta Pero Viéndole la cara No dirías Que le ha ido Mejor que a mí Solo viéndole la cara Pero porque Tiene No lo digo en plan mal Tiene ese rollo Tiene el rollo De ¿Qué será? Trap O algo así Es que no lo conozco yo Es porque sufre de éxito Exactamente Bueno Bienvenidos Clash Y Recting No pasa nada No pasa nada A mí no se No le veía tanto El dinero Lo consume exactamente La vida de músico Es así Es verdad Mira Orslock Que parece que lleva Cuatro kilos De fentanilo De fentanilo Recorriéndole las venas Bueno parece No he dicho nada Vámonos a por huevos Cápsulas gel preparadas Iniciando propulsores orbitales Se ha dejado los porros Ya lo sé Órbita sincronizada Sí ¿No lo sabré yo? Yo digo que Sí, sí, sí Yo digo que por aquí cerca Pero aquí no hay nada Yo creo que lo voy a dejar Aquí en un ladito Y damos toda la vuelta Yo digo así Sí Exactamente ahí fuera Yo digo que aquí Creo que es el mejor sitio Bomba de Bomba de pollón gigante Mi lanzallamas Mi escudo Lo típico Ya estamos listos No lo sabrás tú Que se los pasaba No Que hablo con él Telecor Muchísimas gracias Por regalar la suscripción a Leon Te lo agradezco un montón, tío Ixolus Gracias por tu Prime De verdad Muchas, muchas gracias Y gracias Tequila Por regalar la suscripción A ZDiamen Gracias De verdad que muchas gracias, chicos Lo agradezco un montón No puedo más O sea, es el mejor Hay un bicho ahí No le he dado Hola Toda la galaxia Cuenta contigo Para su salvación De nada Te interrumpo Gracias a la libertad ¡Libertad, sálvame! Libertad, sálvame Me encanta Vale Vale Dando ubicación Suroeste 100 metros Hostión Vale, vale Vámonos Me encanta Es que Lo revientan Pero lo revientan De una manera Le democraticé El ano No, no Ataque de precisión orbital Eso no me sirve Eso no me sirve He puesto el orbital Que no es, ¿verdad? Me cago en mi puta estampa Voy a democratizarlo No os preocupéis Por super tierra Democratizado completamente ¿Qué coño me he puesto? Me he puesto la bomba de 500 kilos Y el láser de mierda Me he puesto el láser de mierda Gente, no me he dado cuenta Dando ubicación No, no Este 100 metros Putos láseres ¿Qué es eso? Ayuda Vale Joder Señalizando Muestra rara actividad Tengo una muestra Estoy buscando muestras Primero Ya voy Ya voy Muestra común Vale Perfecto Bueno, pues aquí A mí me hacen falta Todas las muestras que haya ¿Para qué son? Porque tú cuando tienes Las muestras estas Luego las metes En la En la nave Para hacer mejoras Cuando tú Por ejemplo Que tengas más munición En las armas ¿Sabes? Cuando bajas O que tarde Un segundo menos En caer algo Es que me confundo Tío Oh Dios Corre Solicitando apoyo aéreo Prueba la democracia Vale Refocando Ya la dificultad Nivel 7 La necesitaría Para las otras muestras Está claro Pero yo creo que Nivel 7 Ya tendría que entrar A nivel 25 ¿Qué cojones Le pasaba? Está ya atrás Toda mi cosa Recurso táctico cercano ¿Qué va? El 20 va bien Pero si soy 15 O 16 Como muchísimo Corre No hay lanzallamas Para ti Corre 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 Recargando Pues no hay lanzallamas Para mí No te quedas piernas Muérete ¿Sí? Paquete adquirido Soltando paquete Sí, sí, sí Ya lo he visto Sí, ya está Una Uno menos Aquí arriba Soltando ubicación Norte 200 metros Recargando El salto con el cabeza Toma Uuuuuh Está guapo Solicitando ataque orbital Hola Le dará algo Vale 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 Canasta, llego canasta Mierda Canasta ¿Dónde? Pues se lo han cargado No hiciste democracia en uno ya, es verdad No fue democracia en uno, gente Es que no tengo lanzallamas tampoco Ven aquí Chuparla No tengo bar... Joder, está todo lleno de explosiones Puto planeta de mierda Por aquí están los huevos ¿Dónde? Un poco lejos Vale, esto es... Arriba, derecha, abajo, abajo, abajo A chuparla Ha tardado un poco más de lo que debería Vale, tenemos un problema grande No tengo munición No tengo nada Soy un desgraciado Bueno, ya tengo munición ¿Ya tengo munición? ¿Crees que eres el streamer más fachero? Lógico Hostia, este gesto está durando una barbaridad Solicitud aprobada Desplegando refuerzos Bicho a la mierda Hay muestras ahí arriba Y mi lanzallamas ¡Tú, tú, tú, tú! Anda, mira, está aquí ¡Eh! Vale Aquí, aquí, muestras Aquí, aquí, muestras Ha muerto gente aquí, ¿eh? Al norte ¿Pero tiene democracia? La tengo, la tengo, la tengo Enemigo pesado Fue este 50 metros Señalizando ubicación Noroeste Recurso táctico cerca de vuestra posición Marcando ubicación Noroeste Solicitando un ataque orbital Enviando un águila Casi A ver, el daño le va a hacer, ¿no? Cerca No se lo ha cargado Sí se lo ha cargado Está sangrando, sí, sí Se lo ha cargado Solicitando refuerzos Lo siento Solicitud aprobada Refuerzos en camino Lo siento Lo siento Lo siento ¿Y mi lanzallamas? ¿Y mi lanzallamas? No, 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 no Vale Me he tirado rápido Bueno, me he tirado a tiempo Joder, no paro de quemarme No paro de quemarme Estoy todo el rato en llamas Eso es lo que iba a decir antes Estaría guay que me tiran un traje ignífugo Creo que estaría guapo que me tiran un traje ignífugo Aquí ¿Tú quieres ser de fuego? Simplemente que su habilidad sea ser ignífugo Y a chuparla ¿Lo han hecho? Vale Estaría muy guapo Vamos a ver Si se queman con su propio lanzallamas Yo creo que estaría guapo que hicieran eso, ¿no? Vale Con la antena hemos descubierto las zonas esas Habría que mirarlas Vale Vamos aquí arriba Y luego miramos todo el centro Que es donde están las cosas Yo es lo que haría Primero vamos aquí arriba Y luego hacemos todo este recorrido Hay muestras Y que sea verde Ya Bueno, a ver Yo tengo la ropa verde O sea Hay ropa verde Quiero decir Vamos Pero que me ha matado un meteorito Que me ha caído un meteorito Pero que cojones Puesto de bichos avistados Solicitud aprobada Desplegando refuerzos Toda lista para eliminar Eso es que habrá dado un John Master Eso es verdad Pues ya estaría, ¿no? Escopeta God Escopeta Es Jesucristo Me encanta ¿Ya probaste los automatas? Sí Porque tenía una misión antes He jugado un poco contra los automatas Pero ahora déjame disfrutar De ser una salamandra De ser Un Sí, sí De ser De ser un tío que solo Espamea fuego Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Estructura de la colmena de Termínidos destruida Parece aquí, ¿no? Sí A ver Pues aquí lo que hay es municiones Ah, tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber muestras seguro Tengo una muestra Pues yo no he visto muestras Señalizando mapa Este, 100 metros Como hemos conseguido Se ha marcado ya, ¿veis? Cuando, cuando se queda marcado es que ya está Es que ya está registrado el lugar Cuando se ve un diamante es que hay materiales todavía Eso es lo que yo creo Purple Evil Muchísimas gracias Eso es lo que yo creo Por la poca experiencia que tengo en el juego Cuando se ve un diamante es que todavía no está registrado del todo Atrás Muestra ¿Dónde hay más muestras? ¿Hay más muestras? No, no hay más muestras A lo menos eso creo, que no hay más muestras ya ¿Qué nivel eres? Solo hay 15 Soy 16, creo que estoy O 15, una cosa así Pues sí, ya está bien Esto de cerca mete unas hostias Granada container Lo miraré O sea, ya es tarde Muestras Muestras Inición Quiero salir de aquí Vale Ya está Ya podemos ir para allá Tenemos 14 de 20 y 24 de 32 Siempre nos quedamos con 14 Va con el robot Es que estoy deseando tenerlo Yo lo quiero, tío De verdad que quiero tener el puto robot Calasta Uf, pero no se ha quedado tan lejos Esa sí la calazó ¿Vamos? Me pasé No me quedan No me quedan granadas Que alguien haga algo Vale Ah, por huevos Estoy yendo al revés No me sigáis a mí ¿No veis que soy idiota? Objetivo cerca de vuestra posición Si encajas un ataque orbital dentro Puede que destruya el nido Es verdad Podría ser Pues menos me ha quedado el cargador vacío Porque ha pasado delante mía Parla Parla Au Ah Dios, pero cuántos hay Hay muchísimo donde los huevos A ver si ahora veo los huevos Es que yo creo que es toda esa zona naranja Pero es que luego no sé entrar Si tuviera la mochila para volar Si tuviera el jetpack Sabría volar Recargando Pero veis siempre me quedo dándole vuelta Y nunca lo veo Aquí están los huevos Ahora escopeta Que la escopeta revienta Hay cosas que revientan también Pero la escopeta revienta El último cargador Listo Y la última zona de huevardos Y no nos va a salir el 15 O sea, son 15 muestras De las otras No van a salir, tío ¿Por qué va al suroeste? O sea, no sé dónde ir Ah, vale Que ahí hay un sitio para... Vale, vale, vale ¿Caen dos bols... ¿Caen dos mochilas? Vale La otra vez Jugando con un amigo Le caían dos mochilas Ah, pues me la voy a poner yo Me da igual el láser Si el que tiene las mochilas Ya se la ha puesto Me la voy a poner yo Y a chuparla ¡Sin munición! ¡Sin munición! Mucha liada aquí ¿Ayuda? Son tres Hijo puta Corre Tú corre Uno menos No, no era menos Ha mentido Vale, ahora sí Voy a chuparla Me da falta Reabastecimiento Sí, sí, sí Me ha de falta Me ha de falta No tengo bala No tengo balas Simple y exclusivamente No tengo balas Ah, pues ya estaría Corre, corre Para chuparla Para chuparla Pues vámonos Señalizando A este 200 metros Vale 14 Nada, que no se llegue a 15 De los especiales, tío Una UCI Pues sí, más o menos Es una pistola Con un cargador largo A chuparla Ya está Una pistola automática Una pistola automática Así me tenéis Con una pistolita Por haberse quedado Con toda la munición Yo no tengo nada Es que no hay ni municiones Ni nada Vale Vale, no te preocupes Creo que se ha muerto Ha llevado Creo que han muerto Las dos, eh Han muerto las dos Se han quedado más tiesas Se han quedado más tiesas Que nadie Qué bien lo hemos hecho Qué bien lo he hecho yo Por supuesto Pero qué bien lo hemos hecho todos Pues sí El zambombazo es gordo El zambombazo es Bastante gordo Eh, mirad Ya soy verde Como los salamandras Ahora mismo soy un salamandra Ahora Cocinando un poquito Esa ya está cocinada del todo Tiempo estimado Menos 10 segundos Despejad la zona De acerrelaje No jodas Hay otro gigante Dale rápido ¡Me la pelas! ¿Qué cojones ha pasado? Me han dejado debajo del avión ¡Te mato! No, no, no Las muestras Las muestras Las muestras Me iba a meter a la nave Sin coger las muestras Vámonos Se han quedado Hay gente que se ha quedado sin extraer Creo que se han quedado varios sin extraer Incluido yo O hemos extraído todos No lo sé Solo he extraído Viper Y no hemos sacado nada de material entonces Uno se quedó Se ha quedado todo el mundo ¿Qué Viper? ¿Estabas cómodo ahí sentado? Tengo que hacer la última misión de la campaña Y termino Que yo no quería ni empezar una campaña nueva Qué bien hecho Viper Muy bien hecho De verdad Viper Muy bien Viper Muy bien 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 Viper A ver La última misión La democracia gestionada pide ayuda Solo tú puedes hacer Tenadas de misión fijadas Cápsulas gel preparadas Iniciando propulsores orbitales Órbita sincronizada Listo ¿Jugarás con el 2x2? Sí Seguro Seguro Yo he intentado ya contactarme A ver si cayera A ver si cayera Key Obviamente Pero A saber ¿A qué? Ahí Porque sí Yo que sé Porque es donde me ha caído bien Por favor Láser orbital Necesito la bomba de 500 La bomba del peso de chocas Pero Claro Necesito Láser orbital No ataque de precisión orbital Vale Y luego Lanzallamas Es que en este Vienen bien En este no vienen tan bien Bueno el láser Es que no Es que si sale un gigante Me viene demasiado bien Tío Si que te gustó el juego Sí, sí, sí Está muy guapo Última misión No, no, no El láser de Dios Ya lo sé yo Final de la campaña De tres misiones Y vamos para allá Que me llegue el pedido Gracias Es que yo entiendo Que tiene que ser Lo más divertido El jugar Sin pensar en Yo estoy jugando Modo Fuego Yo tiro fuego Ya está Pero Tiene que estar guapo Jugar O sea Con lo que te guste Y ya está Pero claro Va a haber un meta Y por qué la gente dice Pero que Por qué dicen Que no quieren Que haya un meta Porque el meta Es lo que destruye Los videojuegos El meta es Lo que destruye Los videojuegos Por ejemplo Yo no puedo ir de fuego O sea También es verdad Que Hay que saber elegir Qué te vas a poner Porque no puedes ir Con un lanzallamas A por los A por los robots No puedes ir A por los robots Con un lanzallamas No les haces nada Autobots No se llaman autobots Pero vale Juraría que no se llaman autobots No se llaman autobots Autómatas Eso sí Exotraje Espérate Abajo Arriba Derecha Abajo Ahí Se lo cargará El láser orbital ¿No? Sí Se lo ha cargado Sí Hostia Vale Vale Solicitando Fortificaciones Solicitando Resuertos Pidiendo Fortificaciones Marcando Ubicaciones Sureste Todo listo Para el liberado Fuera Aquí No ¿Os gusta el sabor De la libertad? ¿Por qué han empezado A salir vacas? No tenía que haber vacas Minas Hay de todo aquí No me lo puedo creer No me dejen coger mis cosas No puede ser esto Tío Vale Ok Sí, sí En teoría Sí, sí El de las vacas Estas Bueno, yo le digo vacas No sé si se le llamará vacas De manera Es que dice Mu Eso no es broma Dice Mu No es cosa mía Las mierdas esas Dice Mu A lo mejor Os he jodido De la existencia Pero yo le llamo vacas Porque esos bichos Dicen Mu No es broma Escucharlo y luego Dicen Ay puta madre De uno a la vida Pasito A pasito Pero como te los cargas tú El que me cargo yo ¿Dónde estamos? Estamos allí Coño Es que yo Con la escopeta No me he enfrentado A vacas Yo tiraba con la ametralladora Y le daba en la cabeza Claro Yo le disparaba a la cabeza A las vacas En teoría Las cabezas Tienen armadura ligera Pero como yo hago La ametralladora explosiva No me ha funcionado Regurgitador lactante Una vaca Es que es una vaca Que dice Mu Puta madre Eso le dará Yo creo que le ha cagado Viene Viene Eso lo ha matado No necesito ni mirarlo Voy a mirarlo Para ver como está Creo que Vais a tener un ligero problema Los que bajéis Bien 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 Le han caído encima Que era lo que había que hacer Pero le tiene que haber hecho daño La bomba que he tirado No me jodas Hay que activarlo Se escuchan vacas Allá arriba Sí Sí que hay vacas Sí que hay vacas Yo es que no tengo nada bueno Contra las vacas Creo yo La escopeta Lo puedo matar con escopeta Pero ya está Yo me encargo Yo me encargo de esta bajada Es lo único que puedo hacer Se lo cargo Última recarga Perfecto Estilito Parece que no llegan a la torre ahora Es que si te viene uno gigante ¿Qué coño hace? Pues a comer pito ¿Sabes? Muérete ¡No se mueren! Yo no tengo una buena arma Es que estos para matarlos es el lanzacohetes Tío Estos para matarlos es el lanzaquicos ¿Qué le digo yo? El que lanza explosivos Tío El que lanza explosivos O sea Apunta al culo Vale A menos que vengas ahora mismo tú De la peli esta en la que curvan las balas ¿Cómo coño le voy a apuntar al culo? Además Tienen armadura Pesada encima Estuve mirando Cada tipo de armaduras tiene cada uno Tienen armadura Un lanzagranada Un lanzaquico Nombraréis mucho lo de Starship Troopers Y yo no tengo ni puta idea Literal No tengo ni idea Hazlo por la libertad Ya Eso 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 Es una peli de culto No la he visto Es que no la he visto Es que el otro día Me lo estaban comparando Con 47.000 cosas Y dije Si gente Es verdad Está copiándose De Starship Troopers Que en parte es cierto Hay una cosa que es cierto Este juego no habría nacido Si no existiera Destiny Si no existiera Hay un montón Un montón de cosas Tiene un montón de referencias Pero vamos Es juegazo Me cago en tu Puta madre Se murió Vaca muerta Es que dice Mu Es verdad El lanzagranadas Que está tirando Él es el bueno Para las pacas Hay muchas minas Vale Lugar de extracción ¿Y hemos terminado? El truco está de decir Que sí A lo que sea Exactamente Para mí Ese es el truco ¿Cómo que no viste Es Starship Troopers? No he visto Starship Troopers Simplemente No la he visto He visto Muchas pelis de culto Porque cuando ya me dicen Pelis de culto Es como Le tengo que dar La oportunidad Pero ¿Qué están haciendo aquí? What the fuck Lo que está cayendo Venga dale Ahora todos con el bípedo Solo para darme envidia La primera peli Está en Disney Plus Pues a lo mejor la veo Pues me lo quedo yo Me encanta el bípedo Estoy deseando tenerlo Iría todo el rato En bípedo En una partida Iría todo el rato En bípedo No lo digo Ni medio Todo el rato Todo el rato Todo el rato en bípedo Gira y tira misiles No que me denuncie Por acoso Puede ser que vaya En un bípedo Y no haya visto Ni un malo Ni un enemigo Ya si le da el tabulador Debería ser el punto del rojo Ay Chuparla Como me gusta Como me gusta Como me gusta Sabéis a lo que me recuerda Este bípedo también Que no tiene nada que ver Pero Bimba Me recuerda A Matrix Reloaded Revolution Uno de los dos El que tiene robots Pero claro El de El de Matrix Te dejaba como el cuerpo Como el cuerpo A la vista Un poquito más Un poquito más Iniciando láser orbital Los meches de avatar También es verdad Pelicano uno preparándose El lanzamiento De lanzadera En veinte segundos Los dos Del jabón De la acción Completada Pelicano uno Iniciándose Nuestro estilo Democratizados Tu 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 Me encanta Me encanta Me encanta Los mechas te va a dar Son una copia De los de Matrix Son mechas Ya está Ya fui a pelear Contra los Los cibercomunistas Ya fui Ya fui Ya fui Ya fui Ah Me quedaba nada De subir al diecisiete Listo Se copiaron Del despegue El despegue De la nave De Starfleet También 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 es verdad Ok Misión suicida Misión suicida Es el nivel máximo ¿Verdad? Yo me tengo que ir Gente Es que yo me tendría Que ir Ah no 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 Es una operación imposible Para desbloquear Que tendría que hacer una suicida Para hacer una imposible Y para hacer una imposible Y luego para la inferta Y esta ya suelta el material nuevo Señores Yo me piro Yo me piro Están todos que aquí me quieren dar la mano Venga Anda que te jodan Y este ¿Será también gracioso? Efectivamente Que os den por culo Que os jodan Que follen Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Lo sabía que iban a ser graciosillos Iban a hacer Iban a hacer La gracieta Gente Gracias por acompañarme Me voy Mañana El Den Ring Mañana El Den Ring Así es Espero que lo hayáis pasado bien Yo voy a dejar la raid Y me voy A ver A ver que veo Se lo voy a dejar a la Omega Está jugando Literalmente Gracias por acompañarme Gente Un besito Nos vemos mañana ¿De acuerdo? Gracias por todo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.